Muy buenas tardes, estimadísima señorita, señores estudiantes, me da muchísimo gusto volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Esperemos realmente que todas las actividades que están programadas las podamos desarrollar de la mejor manera, ¿no? Así es de que me voy a permitir pasar lista, de acuerdo a lo que habíamos establecido, a los compañeros y compañeras que los vayan nombrando, por favor, me hacen la siguiente hacer prender la camarita, ¿no? Señorita y señores, Acaro Mayra. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes, bienvenida, buenas tardes. Angamarca, Erick. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes, bienvenido, buenas tardes. Leidy, me pidió permiso. Benalcázar, Deniz. Benalcázar, Deniz. Deniz. Cartuche, Keila. Cartuche, Keila. Buenos días, ingeniero, buenas tardes, presente. Buenas tardes, bienvenida, buenas tardes. Chukirima Banner. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes, bienvenido. Contento, Cristian. Contento. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, buenas tardes. Correa Margarita. Buenas tardes, Tinge, presente. Buenas tardes, bienvenido. Cuenca José. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes, bienvenido. Díaz Mayra. Díaz Mayra. Es el ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Huachizaca José. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Presente. Bienvenido, José. Guayas, Erick. Guayas, Erick. Erick. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido, Erick. Marco, se me dio permiso. Jumbo Wilmer. Jumbo Wilmer todavía no está, ¿no? Jumbo Wilmer. Blanche, Carla. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Carlita? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Luzón Daniel. Luzón Daniel. Luzón Daniel. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes. Bienvenido. Luz Uriaga Loida. Luz Uriaga Loida. Luz Uriaga Loida. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo está, Loida? Buenas tardes, bienvenida. Presente, ingeniero. Huaca Juliana. Presente, ingeniero. Buenas tardes, bienvenida. Felicitaciones, la primerita que lleva al aula. Martínez Julio. Presente, presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Montaña Yesenia. Presente, ingeniero. Montaña Yesenia. Buenas tardes, bienvenida. Oña Evelyn. Oña Evelyn. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Peralta Yadira. Están pues llegando. Retente, Cristian. Retente, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Rosillo Edith. Rosillo Edith. Rosillo Edith. Rosillo Edith. Rosillo Edith. Rosillo Edith. Si está conectado, ingeniero. Lo que pasa es que creo que no. Ya. Ya. Sarango Guido. Sarango Guido. Presente, ingeniero. Buenas tardes, bienvenido. Torres Richard. Torres Richard. Presente, ingeniero. Hola, Richard. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Troya. Troya me pidió permiso también. Buenas tardes. Mire, Valeria. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Bienvenida. Tal vez voy a volver a pasar. Benalcázar, Denis. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Bienvenido. Jumbo Wilmer. Tal vez llegó Jumbo Wilmer. Y Peralta Yadira. Muy bien. Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas de la tarde de hoy. Fíjense que ya estamos en la novena clase. Ya hemos superado dos meses de clase a través de este sistema virtual. Y bueno, cada vez creo que nos vamos consolidando, tanto ustedes como nosotros. Vamos aprendiendo. Ha sido un proceso de aprendizaje, yo diría, muy significativo y acumulativo, tanto para ustedes como para nosotros. Y definitivamente, miren cómo vamos avanzando ya en el transcurso de la asignatura, ¿no? Como siempre me gusta revisar un poquito la planificación académica de la asignatura. No se olviden que para el día 13 de julio está previsto la presentación de la nueva matriz de investigación ya editada, con los nuevos ítems que están trabajando para poderlos presentar. Entonces, sería un espacio máximo de siete minutos, incluidos los comentarios que yo hago. Entonces, no nos olvidemos. Igualmente, ya siempre no nos olvidemos, por favor, de revisar en la página de la asignatura, en la plataforma EVA, las diferentes actividades que se van planificando en la asignatura. Hay subida una tarea, ya que es para la clase de hoy. Entonces, siempre estemos revisando, por favor, las tareas asignadas para que no nos podamos retratar en la presentación de las mismas, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas de la tarde de hoy. Vamos a continuar con el análisis de los contenidos y justamente, pues, la idea que yo tengo es tratar de fundamentar en ustedes los conocimientos de tal manera que puedan ir construyendo con la mayor facilidad lo que tiene que ver con el perfil de su proyecto de investigación de test. Es el objetivo fundamental, fundamental, entonces, para poder realmente acreditar la asignatura, ¿no? Bien, como a mí siempre me gusta iniciar con una frasecita que de alguna manera nos permita un poquito motivarnos, centrarnos en la clase del día de hoy. Entonces, voy a proyectar una frase que tiene relación con la temática que vamos a analizar en la tarde de hoy, ¿no? Entonces, hay una frase de Thomas Henry que dice que el científico no debe olvidar que la hipótesis debe considerarse como un medio, jamás como un fin. ¿Qué significa eso? Significa que la hipótesis de investigación constituye el marco regulador, constituye el marco orientador por donde debe transmitir, por donde tiene transitar el investigador, pero que jamás eso se constituya en el fin. Es decir, la hipótesis constituye el medio con el que comienza a trabajar el investigador. Es por ello que en las investigaciones de carácter experimental habíamos señalado que es de fundamental importancia que el investigador entonces se trace una hipótesis, ¿no? En el caso concreto, los trabajos de investigación de ustedes, hay algunos trabajos de investigación que no son muchos, son muy pocos el porcentaje, que están trabajando con experimentaciones o investigaciones de carácter experimental. La mayor parte son investigaciones de carácter no experimental y que por ende no tienen hipótesis de investigación. Sin embargo, considero de que en la investigación científica es de fundamental importancia que el futuro ingeniero e ingeniera forestal tenga un contenido y tenga un conocimiento de lo que constituyen las hipótesis de investigación. Y por eso entonces en la tarde de hoy, en la tarde de hoy, entonces vamos a analizar lo que tiene que ver con las hipótesis de investigación. Pero vamos a analizar en la tarde de hoy las hipótesis de investigación. Yo les había señalado a ustedes, yo les había señalado a ustedes, de que definitivamente, pues para mi modesta manera de pensar, a veces uno cuando ya se gradúa, generalmente comienza a trabajar en diferentes opciones, ¿no? Y lógicamente, pues dentro de las opciones en las que trabaja el ingeniero forestal, puede hacer que en un momento determinado algunos se inclinen, por ejemplo, por proyectos de desarrollo. Otros se inclinen por proyectos de investigación, tal vez en un centro de investigación, en una universidad. Y por lo tanto, entonces, no quiero que se queden con ese vacío o que se queden solo con esa idea de que hay dos tipos de hipótesis. En la literatura científica, en el método científico, hay una cantidad de hipótesis. Y por eso realmente he preparado esta clase exclusivamente para poder hablar de las hipótesis de investigación que generalmente existen dentro del método científico. Y para ello, bueno, he tenido que revisar una gran cantidad de información, he tenido que leer una gran cantidad de información y tratar de ir discriminando, para dejar las hipótesis, para mi modesta manera de pensar, las que más se emplean en el campo de la investigación científica. Entonces, vamos a dar inicio, como a mí siempre me gusta poner la línea base, es decir, primero vemos la fundamentación técnica, la fundamentación teórica de lo que constituyen las hipótesis de investigación para ir avanzando un poquito de lo general, para ir cayendo en particularidad. Incluso en la clase del día de hoy he generado algunos ejemplos de hipótesis, de los diferentes tipos de hipótesis, para poderlos ir analizando con ustedes, que están dentro de nuestro campo ocupacional, como futuros ingenieros e ingenieros forestales. Y como producto de la clase, al final vamos a dejar un trabajito autónomo para que construyan algunas hipótesis de investigación. Para ello, entonces, vamos a formular un problema de investigación en base a los lineamientos que había dado en la clase anterior. Entonces, empecemos poniendo primero los lineamientos de lo que viene a constituir una hipótesis. En el arcón popular, generalmente cuando los niños están creciendo, generalmente dicen, le está dando hipo. Entonces, ustedes han escuchado esa palabra hipo. ¿Han escuchado esa palabra el hipo? ¿Han escuchado? Sí, sí, sí. ¿Han escuchado el hipo, no es cierto? El hipo generalmente es esa congestión que tiene la persona que comienza como a rejurgir las cosas. Y entonces, el hipo viene, fíjense, de la palabra interno, dentro, debajo. Y por eso, generalmente, el hipo sale de adentro del organismo. Entonces, la hipótesis, en definitiva, se compone de dos voces griegas. La una hipo, que quiere decir dentro, interior, debajo. Y tesis, que es una posición, que es una situación concreta. Por lo tanto, entonces decimos que una hipótesis es una suposición. Y esa suposición, generalmente, el investigador se la traza a priori, ¿no? Es decir, se la traza antes de hacer el trabajo de investigación. Lógicamente que esa suposición es redactada por el investigador como una premisa, como una consecuencia o como una conclusión de lo que él pretende sacar en su trabajo de investigación. De ahí que, generalmente, para el investigador es de fundamental importancia, cuando está trabajando en una investigación de carácter experimental, trazarse las hipótesis de investigación. ¿Qué más decimos que es una hipótesis de investigación? Decimos realmente que una hipótesis de investigación son las proposiciones. Y esas proposiciones vienen a constituir las posibles soluciones al problema de investigación planteado. Ya en la clase anterior decíamos de que el problema de investigación está íntimamente relacionado con el tema de la investigación. Y por lo tanto, entonces, si la hipótesis está relacionada con el problema de investigación, entonces tiene que dar, o tiene que anticiparse a dar una respuesta a ese tema que usted quiere investigar. Por lo tanto, entonces, decimos también que una hipótesis es una suposición, es una proposición que establece a priori el investigador. Pero ¿cuándo generalmente el investigador se plantea hipótesis? Se plantea hipótesis cuando existen de por medio variables que es necesario demostrarse en la investigación. Y lógicamente para ello necesita que existan dos o más variables. Para ese tipo de variables someterlas a prueba, para al final de la investigación poder contrastar a través del análisis estadístico la demostración como válida o rechazada la hipótesis. Entonces, la hipótesis es de fundamental importancia, es de fundamental importancia, entonces, para el trabajo del investigador. ¿Qué más decimos que es una hipótesis? A mí siempre me gusta dar un abanico de opciones para que mis estudiantes vayan definiendo con qué definición, con qué premisa, con qué, qué sé yo, propósito se queda. Decimos también que una hipótesis es una respuesta probable de carácter tentativo que se traza el investigador para posteriormente someterla a una verificación científica. Es decir, entonces, todas las hipótesis resultan como una respuesta tentativa al problema de investigación, pero que tienen la alta probabilidad de ser verdadera. Y ya vamos a ver más adelante entonces los tipos de investigación que generalmente podemos decir. Entonces, decimos también que una hipótesis es una respuesta tentativa al problema de investigación y que realmente el investigador se traza a priori, es decir, como algo que posteriormente lo tiene que someter a una verificación. ¿Y cuándo lo va a someter a verificación? Una vez que ha cumplido con su trabajo experimental, una vez que ha levantado información y esa información le ha comenzado a dar un procesamiento estadístico. Y como producto de ese procesamiento estadístico, entonces la hipótesis es sometida a verificación para poder demostrar su carácter de validez, ya sea como verdadera o como falso. Decimos también entonces, de otra forma, que la hipótesis entonces constituye un enlace, constituye un puente que existe entre la teoría y el trabajo experimental, entre la teoría y el trabajo de investigación. De ahí que es de fundamental importancia que el investigador trace de manera adecuada, formule de manera adecuada su hipótesis. Porque la hipótesis viene a ser el cable que une entonces la teoría con su trabajo de investigación, el fundamento teórico con su trabajo que está haciendo a nivel experimental. Y de ahí que realmente decíamos entonces que el investigador debe trazar correctamente la hipótesis, pero pensando jamás de que es un fin, sino que debe trazarla como un medio. ¿Y por qué realmente decimos que la hipótesis es el medio? Porque es a través de ella que vamos a generar nuevos conocimientos que luego van a pasar a formar parte del acervo científico, del acervo cultural de la humanidad. Entonces, fíjense la importancia que tiene entonces la hipótesis en los trabajos investigativos que son de tipo experimental. No se olvideran aquello, verán. Las hipótesis son de fundamental importancia entonces en los trabajos de carácter experimental. Es decir, aquellos donde el investigador se ha trazado un experimento y que realmente tiene un diseño experimental para poder hacer el tratamiento de los datos que ha ido levantando a lo largo de la experimentación. Este día jueves una de las estudiantes que está como tesista nueva en el proyecto Sinchona, aprovechando la colaboración de uno de nuestros investigadores. El doctor Moreno se ofreció voluntariamente para poderla llevar al campo a recolectar material vegetal de su tesis, porque ustedes saben que la universidad todavía no hay posible hacer este tipo de actividades prácticas. Y entonces, el día jueves se fueron a auritus, se fueron a la selva alegre a recoger material vegetal. Y en el fin de semana hemos venido trabajando un poquito en el procesamiento de la información. Es decir, para tratar de demostrar que la hipótesis que ella planteó definitivamente o es verdadera o es falsa. Y para ello entonces tiene que hacer todo el procesamiento de la información. Es de fundamental importancia elevar información de calidad. Y si esa información definitivamente nos permite demostrar la hipótesis, de esa manera es como crece el conocimiento. De esa manera es como crece la ciencia, porque se van generando nuevos conceptos, nuevas definiciones. ¿Qué criterios es necesario tomar en cuenta cuando se formulan las hipótesis de investigación? Me voy a permitir, en base un poquito a la experiencia que se va un poquito ganando en el transcurso de la docencia, me voy a permitir dar algunos criterios que son de carácter personal, de lo que el estudiante debe considerar en el momento de formular las hipótesis de investigación. Primero característico, primer criterio a considerar. Debe ser comprobable o empíricamente demostrable. Recuerden ustedes que dijimos que el método científico nace o se origina del conocimiento empírico. Porque en definitiva, el investigador no parte de cero conocimiento, parte de algún conocimiento que es empírico, pero que ese conocimiento empírico lo quiere demostrar a través del método científico su validez. Por lo tanto, entonces, existe una alta armonía entre el marco teórico y posiblemente otras hipótesis del campo de investigación que yo estoy utilizando. Fíjense que es de fundamental importancia la selección adecuada del marco teórico. El marco teórico es el que respalda, es el que apunta a la investigación. Entonces, me decía este fin de semana la señorita que estábamos trabajando en Zoom. Me decía, ingeniero, ¿y cómo lo clasifico al ovario? ¿Cómo lo clasifico que reciba los pétalos? Entonces, le decía, vamos al marco teórico. Porque en el marco teórico habíamos puesto, por ejemplo, ¿cómo se clasifica el ovario por su ubicación? Se clasifica en súper, ínfero e interífero. Entonces, le digo a ella, muy bien, a ver, vaya al marco teórico y defina qué es un ovario súper, qué es un ovario ínfero. Y en función de aquello, entonces, veamos cómo se contrasta con la flor que usted trajo en este caso de Salva Alegre, para el caso que le estoy contando. Entonces, debe haber una armonía muy cercana entre el marco teórico y posiblemente otras hipótesis dentro del campo de la investigación que yo estoy probando. Otro criterio a considerar, siempre es de fundamental importancia tener bien trazado el problema de investigación. Del problema de investigación se deriva absolutamente todo lo que yo vaya construyendo en mi proyecto de investigación. Y lógicamente, si mi problema de investigación está bien formulado, pues prácticamente va a tener una sinergia muy íntima con la hipótesis de investigación que yo he planteado. ¿Qué otro criterio es necesario considerar? La hipótesis debe ser precisa, debe ser concreta, debe ser específica de lo que yo quiero investigar. Es decir, no hay para qué darle tantas vueltas. Por ejemplo, por decir algo, digo yo, qué sé yo, la aplicación de NPK permite el crecimiento. Así, pero sencillamente, la aplicación de NPK en NPK no permite, qué sé yo, incrementar el crecimiento. Es decir, la hipótesis en el momento de la formulación tiene que ser precisa, tiene que ser específica. Otra característica fundamental tiene que ser descriptiva. Es decir, que me permita a mí explicar de alguna manera el fenómeno que está inserto, que está incluido dentro del problema de la investigación. Y otro criterio fundamental que hay que considerar en el momento de formular la hipótesis es de que tenga un carácter cuantificable. Es decir, que yo la pueda medir, que pueda tener una magnitud. Y la séptima, el séptimo criterio, que es de fundamental importancia, considerar para poder formular la hipótesis, es que me permita dar un abanico de opciones. Me permita generar una cantidad de preguntas que yo realmente me había trazado de antemano. Es decir, permita generar un gran número de consecuencias. Al igual que yo le decía que la pregunta de investigación, yo no puedo responderla con un sí o con un no, porque no me va a permitir a mi orientar en investigación. Decíamos que la pregunta de investigación debe generar un abanico de opciones, debe generar una cantidad de aristas de consecuencias, de respuestas. Asimismo, la hipótesis debe dar una gran cantidad de consecuencias, una gran cantidad de respuestas al problema que yo estoy investigando. Entonces, por eso, en la formulación de la hipótesis es de fundamental importancia trazarla, redactarla de manera adecuada, de manera simple, de manera sencilla, pero sobre todo de manera concreta y coherente con el problema de investigación. Conclusión, entonces, la hipótesis está en íntima relación con el problema de investigación que yo he planteado en mi proyecto de investigación de texto. ¿Qué características generalmente tienen las hipótesis de investigación? Decíamos en la frase introductoria que el investigador jamás debe considerar a la hipótesis como un medio, sino como un fin. Claro, porque es a través de la hipótesis, considerada como un medio, considerada como el camino, como la directriz por donde voy a transitar, la que a mí me va a permitir el progreso de la ciencia. Es decir, para que el investigador no se pierda en la investigación. La hipótesis es para orientar por dónde tiene que transitar el investigador, por dónde tiene que caminar el investigador en pos de conseguir lo que de antemano él lo está considerando como un supuesto. Por ello es entonces que las hipótesis solo se trazan en las investigaciones de carácter experimental. ¿Y por qué se trazan en las investigaciones de carácter experimental? Porque son aquellas que tienen variables de carácter cuantificables. Y las hipótesis se plantean cuando existe relación de más de dos variables. No puede haber una sola variable, porque una sola variable no puede interrelacionarse. Esto es más o menos como pasa en la vida cotidiana, en la vida social, ¿no? Yo solito no puedo interrelacionarme. Necesito mínimo de otra persona, ¿no? Para yo poder establecer una interrelación. Entonces, por eso es de que decimos que las hipótesis, única y exclusivamente, se establecen para las investigaciones experimentales. Porque yo necesito que existan por lo menos dos variables para poder trazar mi hipótesis. La hipótesis debe indicar o debe soslayar lo que yo debo probar, lo que yo trato probar. Y lógicamente que todas las hipótesis tienen que estar sometidas a un proceso de verificación, a un proceso de contratación contra la evidencia empírica. Y aquí pongamos un ejemplo. ¿Cómo es esto de la evidencia empírica? Recuerden que la evidencia empírica es la evidencia vulgar. Es el conocimiento que nace del pueblo. Es el conocimiento que sale del argot popular, de las vivencias que uno tiene en las experticias. Yo les contaba a ustedes en algún momento de que en Malacatos yo sé un amigo que es un agricultor muy progresista, por supuesto, muy inteligente y muy observador de la naturaleza y el ambiente. Y él me decía, mire, ingeniero, dice, sabe que es de fundamental importancia, es de fundamental importancia considerar, él decía, la luna para poder hacer la siembra de los cultivos. Fíjense, la luna. Entonces él decía, por ejemplo, si usted quiere tener, me decía, si usted quiere tener yuca, qué sé yo, que sea pequeñita, pero sea gruesa la yuca, pues siempre tres días después de la luna, de la luna creciente, algo así me decía. Y si usted quiere tener yucas más largas, pues siempre las cinco días después de la luna creciente. Y así por el estilo. Ese es el conocimiento empírico. Esa es la evidencia empírica. ¿Cómo yo podría demostrar ese conocimiento? Haciendo posiblemente dos cultivos. Haciendo un cultivo cuando el señor dice, y haciendo un cultivo en otra fecha. Y en el momento que yo tenga los resultados, esa hipótesis va a demostrar, va a verificar contra la evidencia empírica. Es decir, me va a permitir demostrar que si realmente lo que dice este señor es cierto o no es cierto. Por eso es de que la hipótesis tiene un alto criterio, un alto contenido, un alto valor probabilístico. Es decir, nos entra en el campo de las probabilidades. Y decíamos que la hipótesis es de fundamental importancia porque ha permitido el crecimiento de la ciencia. Y sabemos también que en la ciencia no hay verdades absolutas. No hay verdades definitivas. Todo está supuesto. Todo está sometido a verificación. Entonces, una característica fundamental que tiene la hipótesis, entonces, es someter a verificación a la evidencia empírica. Y la evidencia empírica quedará demostrada, quedará desnudada en el momento que yo plantee mi experimento. Y en el momento que tenga los resultados, y comience a hacer la interpretación de los resultados para poder demostrar el carácter probabilístico que tiene mi hipótesis. Por lo tanto, entonces, no todos los problemas de investigación requieren hipótesis. Ustedes lo están viendo en sus trabajos de investigación que están haciendo al nivel de proyectos de investigación de tesis. Los trabajos de investigación que no son experimentales, y no quiere decir que no sean experimentales porque no requieran del uso de la estadística, sino que porque no tienen un diseño experimental, pero sí pueden hacer uso de la estadística descriptiva. Ojo, no confundir con investigación cualitativa. Y habíamos visto en la clase anterior que la investigación cualitativa es aquella que es de carácter sociológico, es aquella que utiliza las ciencias sociales. En ese tipo, entonces, de investigaciones que no requieren hipótesis, al menos es de fundamental importancia que las preguntas de investigación estén bien diseñadas. Es decir, que permitan, así como la hipótesis, generar un abanico de consecuencias, un abanico de respuestas, para que de esa manera me orienten el desarrollo de mi trabajo de investigación. Las investigaciones, generalmente, que son de carácter descriptiva o que son muy técnicas, incluso se puede prescindir del uso de hipótesis. Es decir, se puede incluso obviar el uso de la hipótesis. Es decir, no necesariamente se requiere hipótesis en este tipo de trabajo de investigación descriptiva o técnicas. Sin embargo, en las investigaciones que son de carácter descriptiva, es decir, cuando nosotros queremos describir un fenómeno de la realidad, es de fundamental importancia formularse hipótesis descriptiva. Es decir, entonces, las investigaciones descriptivas generan hipótesis descriptivas. Las investigaciones de carácter, en cambio, explicativas, aquellas que yo quiero explicar un determinado fenómeno, el caso que puse del señor de las yucas, ¿no? Es decir, la luna y todo este tipo de cuestiones. Es una investigación que yo quiero explicar. En ese tipo de investigaciones, que son de carácter explicativos, no se puede prescindir del uso de la hipótesis. Es decir, necesariamente yo tengo que plantear un experimento y ese experimento tendrá que demostrarse a través de la verificación de la hipótesis. En la literatura científica, en el método científico, hay una cantidad de hipótesis. Hay una infinidad de propuestas de hipótesis. Sin embargo, yo he tratado un poco de hacer un condensado para poderles explicar a ustedes las hipótesis que más utilizamos, los forestales, que más se utilizan en el campo de la investigación científica de carácter gen. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales tipos de hipótesis que generalmente se pueden emplear. Y para cada uno de los tipos de hipótesis que voy a plantear, entonces he propuesto diferentes ejemplos fáciles, precisos, concretos, que ustedes los puedan entender, algunos de ellos relacionados en nuestro campo del sector forestal. Entonces, vamos a ver los tipos de hipótesis que generalmente pueden existir y que nosotros las vamos a estudiar. Yo diría que a nivel del método científico, existe una cantidad de hipótesis. Pero para mi modesta manera de pensar, las hipótesis que más se aplican al campo científico-técnico son cuatro tipos de hipótesis. En el primer grupo de hipótesis está la hipótesis de investigación de trabajo, que también se llama la hipótesis positiva. Ese tipo de hipótesis de investigación de trabajo, a su vez se puede dividir en dos grandes subgrupos, que son las hipótesis de investigación correlacionales o asociativas y las hipótesis de relación causal. Es decir, repito entonces, la hipótesis de investigación propiamente dicha es la hipótesis de investigación. Y a su vez, dentro de estas hipótesis de investigación, podemos subdividirlas en dos, que son las hipótesis correlacionales o asociativas y las hipótesis de relación causal. Y a su vez, las hipótesis de relación causal, que son hipótesis de investigación positiva, pueden a su vez subdividirse en dos tipos de hipótesis en función del número de variables que utilice. Si utilizan dos variables, se llamarán hipótesis de relación causal bivariada o bivariada. Es decir, cuando están inmersas dos variables de investigación. Se llamarán hipótesis de relación causal bivariada cuando están interactuando más de dos variables. Es decir, cuando yo tengo una interacción de más de dos variables, estaría hablando entonces de una hipótesis de relación causal, en este caso, bivariada. Tenemos también las hipótesis nulas. En nuestros trabajos de investigación de tesis, básicamente trazamos, para los que tienen investigaciones de carácter experimental, básicamente trabajamos con dos tipos de hipótesis. Con la hipótesis positiva y la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula generalmente es aquella que la representamos con las letras H sub cero. Esa decimos que es la hipótesis nula. Sin embargo, también encontramos hipótesis alternativas, que generalmente las sintetizamos o las simbolizamos con la letra HA. Y tenemos las hipótesis estadísticas, ¿no? Hipótesis estadísticas. Vamos a ir explicando las características que tiene cada una de ellas y voy haciendo ejemplos incluso para que ustedes puedan fácilmente identificarlas en el momento que, no sé, algún momento, ustedes tengan que trabajar con otro tipo de hipótesis que no sea la hipótesis positiva o la hipótesis. Entonces tenemos, a grandes rasgos, las hipótesis de investigación, donde tenemos hipótesis correlacionales o asociativas, hipótesis de relación causal que pueden ser bivariadas o divariadas y multivariadas en función del número de variables que estén interactuando. Tenemos las variables, las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. Lamentablemente hay muchos investigadores, especialmente a veces cuando están en el desarrollo de su trabajo de investigación de tesis, que confunden la hipótesis positiva con la hipótesis alternativa y no tiene nada que ver. Son totalmente diferentes. Entonces no confundamos la hipótesis positiva con la hipótesis alternativa. Algunos dicen, por ejemplo, dicen, el uso, qué sé yo, de un, no sé, producto químico, sí produce. Decimos, la alternativa es la que no produce, no, la que no produce es la nula. Por favor, no confundamos lo que es una hipótesis alternativa. Vamos a ir viendo las características que tiene cada una de ellas con sus respectivos ejemplos. Veamos lo que tienen que ver con las hipótesis de investigación y primero veamos las hipótesis de investigación positiva. Estas hipótesis de investigación son las hipótesis trabajo. Son aquellas que se establecen cuando existe una relación mínimo entre dos variables. Y lógicamente decimos que la hipótesis positiva es una explicación tentativa del fenómeno que yo estoy investigando. Y decíamos de que estas premisas o estas proposiciones o estas suposiciones generalmente se las redacta a priori. Por eso le decía que a mí me gusta cuando yo escucho ya a mis estudiantes, a mis futuros ingenieros e ingenieras forestales, a mis cuasi ingenieros forestales, cuando escucho, me dicen, ¿qué es para usted ni por qué? Para mí me gusta una proposición, es un enunciado a priori de la investigación. Qué bonito que yo he hecho. Entonces es una suposición, es un postulado, es una proposición a priori de la investigación. Es decir, aquella que se traza el investigador de manera anticipada. Es decir, antes que se desarrolle el trabajo de investigación. Es decir, ¿y cómo hace ese trabajo de investigación de hacerlo anticipadamente? Lo hace en función del conocimiento de la evidencia empírica. En función de lo que él conoce de la evidencia empírica. Y entonces luego, cuando ejecute su trabajo de investigación, va a quedar demostrada su hipótesis. La hipótesis positiva generalmente se la puede simbolizar de la siguiente manera. Se la puede simbolizar con la letra H mayúsculas y minúsculas. También se la puede simbolizar con la letra H mayúsculas 1, 2, 3, en función del número de hipótesis que yo tenga en mi investigación. Entonces la hipótesis positiva se la representa con H sub i o H sub 1, 2, o en función del número de hipótesis que yo tenga. Decíamos que dentro de las hipótesis positivas también existían las hipótesis de correlación o asociativas. Si ustedes ponen atención solo a la semántica de las palabras, a la definición de las palabras. Y nos ponemos a pensar qué es la correspondencia o qué es la correlación. Y generalmente hablamos de correlación cuando existen dos variables que están interactuando. Es decir, cuando tenemos por un lado una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente es siempre la que está actuando sobre la variable dependiente. Y en un trabajo de investigación de carácter experimental, las medidas generalmente las hacemos contra la variable dependiente. ¿Por qué? Porque si por ejemplo la variable dependiente aumenta, posiblemente aumente en la variable dependiente. Si la variable dependiente aumenta, puede ser también que la variable dependiente disminuya. O una disminución en la variable independiente, en cambio significa el aumento en la variable dependiente. O puede hacer las dos cosas a la vez. Que si disminuye el efecto en la variable independiente, disminuya también en el efecto en la variable dependiente. Es decir, todo lo que le suceda a la variable dependiente, a la variable independiente, perdón, se va a ver reflejado en la variable dependiente, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Entonces, las hipótesis de relación, correlación o asociativa se establece cuando existe una interacción entre la variable dependiente y la variable independiente. Veamos algunos ejemplos, ejemplos de hipótesis de relación, en este caso, o de correlación o de forma asociativa. Y puse ahí algunos ejemplos incluso para que ustedes los puedan entender fácilmente. Relacionados, relacionados, entonces con ustedes, ¿no? Con ustedes, para que incluso no se olviden. A veces, yo siempre, miren, cuando me gusta de alguna manera contribuir a transmitir el conocimiento, me gusta siempre hacer con tipos de mnemotécnicas que al estudiante no se le olvide, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, miren, los estudiantes de quinto año de la carrera de ingeniería forestal que estudian dos o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas. ¿Cuál es la palabra clave, entonces, en la hipótesis de relación o de correlación o de forma asociativa? La palabra mayor. Es decir, es aquella que está dando un punto de equilibrio. Entonces, para que se acuerden, las hipótesis de relación, correlación o asociativas es más o menos como una balanza. Es como un gancho. Es decir, mayor o menor, más bajo o más alto. Miren, puse otro para que incluso ustedes se acuerden. Esto posiblemente si llegara a oídos de los estudiantes de Merandas nos van a querer, no sé, decir algo, ¿no es cierto? Yo puse ahí para que ustedes se acuerden. Dice, los o las egresadas de la carrera de ingeniería forestal de Loja obtienen índices académicos más bajos, miren, más bajos, que los egresados de la carrera de ingeniería forestal de Loja. ¿Cuál es la palabra clave? Más bajos, más bajos. Es decir, en este tipo de hipótesis, en este tipo de hipótesis, hacemos un peso de la variable, hacemos una correlación de la variable y por eso decimos que son hipótesis correlacionales o son hipótesis que asocian los variables, en donde realmente estoy comparando las dos variables. Ustedes cuando estudiaron estadística y cuando se hacían correlaciones, ¿no es cierto? La correlación realmente está siendo la interacción de variables y en este caso estamos diciendo que la una variable generalmente tiene mayor frente a la otra que tiene menor o tiene más alto o más bajo. Es decir, esa es la clave o la palabra correcta para poder definir entonces una hipótesis correlacional o de forma asociativa. Veamos el segundo grupo de hipótesis de investigación que cambian son las hipótesis de relación causal. Causal. Recuerden ustedes que en todas las investigaciones, al menos que caen en nuestra carrera, que caen en nuestro plano técnico, son aquellas investigaciones que cumplen a las condiciones causa-efecto. Es decir, en las investigaciones que ustedes están planteando, no. Ustedes de alguna manera conocen ya las causas, pero no conocen los efectos. Por ejemplo, vamos a poner que alguien está probando, no sé, va a probar en el invernadero germinación de semillas o va a probar en el invernadero enraizamiento de estacas. Es una investigación causa-efecto. Es decir, yo conozco, conozco que la estaca no enraiza bien. Quiero conocer el efecto si yo le adiciono, por ejemplo, rotones, si yo le adiciono hormonagro, si yo le adiciono en definitiva una hormona del tipo de las ausinas. Entonces, las hipótesis de relación causal son aquellas que buscan explicar o predecir un fenómeno, un hecho determinado. Es decir, son aquellas investigaciones en donde realmente partimos de la causa-efecto. Recuerden ustedes también que dentro de las investigaciones había investigaciones de efecto-causa. Y las investigaciones de efecto-causa, en cambio, eran aquellas investigaciones que caían en el plano de lo pesquisable. De la justicia. Y decíamos que realmente son aquellas investigaciones en cambio del plano de un, no sé, de un homicidio. En donde en cambio usted conoce el efecto, conoce, no sé, hubo un accidente, usted conoce el número de heridos, conoce el número de accidentados, pero no conoce la causa. Y en este caso la investigación busca por todos los medios conocer la causa. Nosotros, en el plano de investigación de ingeniería forestal, en el plano de investigación científico-técnica, buscamos en cambio conocer los efectos. Porque de alguna manera ya conocemos las causas. Entonces, el efecto de una variable se va posiblemente a ser el reflejo de la causa que originó esa variable. Dicho de otra manera, la causa de esa variable refleja el efecto en otra variable. ¿Y cuál es la causa? Desde el punto de vista estadístico, decimos que la variable que origina la causa es la variable independiente. Y que lógicamente el efecto se va a ver reflejado en la variable dependiente. Por eso decíamos realmente que todo cambio que se produzca en la variable independiente, en este caso en Y, se va a ver reflejado en la variable dependiente Y. Es decir, ya sea en mayor o menor grado, en mayor o menor, qué sé yo, envergadura, se va a ver reflejado en la variable dependiente. Entonces, una variable es la causa y se va a ver reflejado en la otra que viene a ser el efecto de esa causa. Es la razón por la cual, entonces, en este tipo, en este tipo de hipótesis, necesitamos de manera sine qua non, de manera imprescindible, que por lo menos existan dos variables de investigación. Las investigaciones generalmente descriptivas, decíamos que establecen también este tipo de hipótesis, ¿no? Es decir, en aquellas investigaciones en donde se establece una relación causal, una relación causa-efecto, generalmente las hipótesis son de carácter descriptivas o son de carácter explicativo. Las hipótesis de relación causal siempre, siempre son correlacionales. ¿Por qué? Porque siempre están interactuando, siempre estamos relacionando mínimo dos variables. Es decir, en ese proceso están siempre interactuando una variable independiente y una variable dependiente. Veamos entonces, veamos entonces lo que tiene que ver con las hipótesis de relación causal que decíamos que podían ser a su vez de dos grandes subtipos. Podían ser hipótesis de relación causal bivariadas y hipótesis de relación causal multivariadas. Bivariadas usted se llama bivariadas. Las hipótesis de relación causal bivariadas son aquellas en donde están interactuando o donde están involucrando a dos variables de investigación. En cambio, las hipótesis de relación causal multivariadas son aquellas en donde están interactuando o se están involucrando más de dos variables. No se olviden entonces, las hipótesis de relación causal a su vez pueden subdividirse de acuerdo al número de variables que interactúan, pueden ser bivariadas o pueden ser multivariadas. Decimos que son hipótesis de relación causal bivariadas cuando están interviniendo dos variables de investigación. Y decimos que son hipótesis de relación causal multivariadas cuando en cambio están interactuando más de dos variables. Vamos a ver, asimismo, algunos ejemplos relacionados con nuestro campo forestal para que ustedes vayan entendiendo. Damos entonces un ejemplo de una hipótesis de relación causal bivariada. Es decir, están interviniendo dos variables. Y el ejemplo que pongo es el siguiente. Dice, el grado de erosión de los suelos de la provincia de Loja es uno de los principales factores que, aquí está la palabra clave, aquí está la palabra clave, que influyen en la sedimentación de los cauces de los ríos. Es decir, es decir, es decir, tenemos las dos variables definidas, la erosión y la sedimentación, ¿no es cierto? Es decir, en mi investigación tendré yo que intervenir con esas variables. ¿Y cuál es la palabra clave? La palabra clave que hace la sinergia, que hace la correlación entre las dos variables, erosión y sedimentación, es la palabra influencia, influencia. Entonces, dice en definitiva, en definitiva, dicha de otra manera, de manera sintética, en definitiva dice que la erosión influye en la sedimentación. Cuando hablamos de esa manera, cuando redactamos una hipótesis de esa manera, entonces nos estamos refiriendo a una hipótesis de relación causal que es bivariada. Entonces, repito, la erosión influye en la sedimentación. Otra podía poner, la fertilización influye en el crecimiento. La poda influye en la formación, no sé, de madera, en la formación del diámetro. La entresaca, el raleo, influye en el crecimiento en altura de los árboles. Fíjense, entonces, cuando yo relaciono esos dos tipos de variables, ¿no? De forma bivariada, entonces estamos hablando de hipótesis de relación causal bivariada. Podemos poner una cantidad de ejemplos. La palabra influye, influencia, ¿no es cierto? Es la palabra que sinérgicamente conecta a las dos variables. Y por eso decíamos que un cambio, una alteración, una modificación en la variable independiente se va a ver reflejado en mayor o menor grado en la variable dependiente. Veamos un ejemplo, en cambio, de hipótesis de relación causal multivariada. La hipótesis de relación multivariada, en cambio, es aquella, es aquella en donde realmente existen diferentes variables que están interactuando, que se están interrelacionando. Y para ello, entonces, pongo la siguiente premisa. ¿Cuáles han sido las causas principales de la deforestación en la provincia de Loja, en un periodo que he puesto X, no? 1980, 2015. ¿Cómo podía haber puesto, no sé, 2010, 2015, 2015, 2020, etcétera, etcétera? Es decir, estoy poniendo en la discusión una premisa que me está planteando causas de la deforestación en un periodo de tiempo. Y entonces, están interviniendo aquí ya más de dos variables. ¿Cuáles son las variables que están interviniendo? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las causas de la deforestación? Y eso como forestales lo conocemos. Por ejemplo, los incendios forestales. Aumenta de la deforestación por demanda de madera. La conversión de las, qué sé yo, de los bosques en tierras agrícolas, en tierras agropecuarias. Cuando yo planteo una hipótesis de relación causal, con este tipo de variables, estoy hablando de una relación causal multivariada. Es decir, está interviniendo un mayor número de variables, en este caso de investigación. Igual cosa podríamos poner, no sé, ¿cuáles son las causas, no sé, de la desertificación? ¿Cuáles son las causas de la desertificación en el bosque seco de la provincia de Loja, no sé, en el periodo 1960 a 2000, por cierto? Y diría, actividades antrópicas, de una variable, deforestación, incendios forestales, pastoreo caprino, etcétera. Es decir, están interviniendo más de dos variables. Ahí decimos que estamos hablando entonces de una hipótesis de relación causal multivariada. Entonces, decíamos, hemos analizado el primer tipo de hipótesis que son las hipótesis de investigación y decíamos que pueden ser correlacionales o asociativas y pueden ser de relación causal. Veamos el segundo tipo de hipótesis que son las hipótesis nulas, que son las hipótesis que más nosotros realmente las hemos usado en la redacción de nuestro trabajo de investigación de tesis cuando tiene el carácter experimental. Pero que a veces la redactamos mal. Y a veces no conocemos el verdadero significado y la importancia que tiene este tipo de hipótesis. Fíjense, la hipótesis nula, ojo, verán, pondrá atención a esto. La hipótesis nula, hipótesis negativa, tiene que se llama. Es aquella hipótesis de la igualdad, pondrá atención. Es decir, la hipótesis nula, la hipótesis negativa, es la hipótesis de la igualdad. Es la hipótesis que se niega. Es aquella que se refuta. Es aquella que se dice que no pasa absolutamente nada. Esta hipótesis, aunque ustedes no lo crean, es de fundamental importancia para poder contrastar y para poder demostrar la verificación de mis hipótesis. Fíjense, esta hipótesis, a pesar que se la redacta tan sencillamente, es súper importante. Porque cuando esta hipótesis se la asume como verdadera, automáticamente queda demostrada la hipótesis positiva. Por eso decimos que la hipótesis negativa, la hipótesis nula, también le decimos que es la hipótesis de la no diferencia. Es la hipótesis de la no diferencia. Es decir, es la hipótesis de la igualdad. Se la representa simbólicamente con la letra H mayúscula sub cero. Es decir, significa entonces que el valor que nosotros en los encontrados no difiere de los encontrados en los tratamientos. Es decir, no pasa absolutamente nada en los tratamientos. Fíjense, entonces, pondrán atención, verán, la hipótesis nula parece una cuestión contrasentida. Parece una cuestión contradictoria. La hipótesis negativa es la hipótesis de la igualdad. Es la hipótesis de la no diferencia. Es la hipótesis en la cual decimos que no difiere absolutamente nada. Que no pasa absolutamente nada en los tratamientos. Es decir, que todos se comportan de manera igual. Eso significa la hipótesis nula, la hipótesis negativa o la hipótesis de la no diferencia. Pero es de fundamental importancia en la investigación. Yo le decía a ustedes, fíjense, todos sabemos que los cisnes, que son unas aves muy grandes, casi como las garzas, son de color blanco. Todos sabemos que los cisnes son de color blanco. Sin embargo, una forma de demostrar la importancia que tiene la hipótesis nula, por ejemplo, es decir, no todos los cisnes, no todos los cisnes son de color blanco. ¿Para qué se plantea esa hipótesis? Para que esa hipótesis, generalmente en el momento que es comprobada, en el momento que es cierta, automáticamente queda demostrado de que todos los cisnes son de color blanco. Para eso sirve la hipótesis negativa. Es decir, para poder establecer un contraste, para poder establecer una diferencia con la hipótesis positiva. Repito, ¿verdad? No se olvide, la hipótesis negativa, la hipótesis nula, es la hipótesis de la no diferencia. Es la hipótesis de la igualdad. Es aquella que plantea que en los tratamientos no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Es decir, los tratamientos no difieren. Los tratamientos son exactamente iguales. Ahí decimos que estamos trazando una hipótesis negativa. Entonces, si yo les hago en el examen, les digo, ¿qué es yo? La hipótesis negativa es la hipótesis de la igualdad, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Les repito, la hipótesis negativa es la hipótesis de la igualdad, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? 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 Ojo, atención, ¿verdad? Fíjate con un contrasentido. La hipótesis negativa es la hipótesis de la igualdad, es la hipótesis de la no diferencia. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, la hipótesis, la hipótesis nula, entonces se la establece deliberadamente, deliberadamente. El investigador atrasa deliberadamente para que pueda ser rechazada. Los cisnes, no todos los cisnes son de color blanco. No todos los cisnes son de color blanco. En el momento que el investigador, si es un biólogo, plantea esa hipótesis, automáticamente significa que la hipótesis positiva va a ser verificada. Es decir, se suele asumir como verdadera a la hipótesis negativa. Entonces, la hipótesis negativa se la traza de manera deliberada para ser rechazada. Es decir, para ser asumida como verdadera. No todos los cisnes son de color blanco, verdadero. En el momento que queda demostrada que es verdadera, se rechaza esa hipótesis y queda aprobada entonces la hipótesis positiva. No se olviden, verán, la hipótesis nula, el investigador la traza, la redacta de manera deliberada para ser rechazada. Y en el momento que se asume que es rechazada, automáticamente la otra hipótesis queda demostrada. Vamos a un ejemplo. Dice, no existe, no existe relación entre la pendiente y la pérdida del suelo en la cuenca hidrográfica del río Catamayo. Sigue. Y así de sencillo es que se adaptara. No hay para qué hacerse más problemas. Y la otra hipótesis positiva hay que trabajarla exactamente igual. No hay para qué darle otra relación. No hay para qué darle otro sentido. Repito, ejemplo de una hipótesis nula. Dice, no existe relación, no existe relación entre la pendiente y la pérdida del suelo en la cuenca hidrográfica del río Catamayo. Esa es la hipótesis negativa. Decíamos que las hipótesis se redactan en base al enunciado empírico. Yo sé que empíricamente, empíricamente, yo sí sé, pues, ¿no es cierto?, que la pendiente se incide en la pérdida del suelo. Es decir, el investigador está trazando, está redactando la hipótesis de manera negativa para poder deliberadamente demostrar y quedar realmente que la hipótesis positiva es la que a mí me permita obtener un resultado que permite el crecimiento de la tierra. ¿Cómo podrían ustedes redactar a ver la hipótesis positiva? En este caso que estoy poniendo ahí. ¿Cómo podrían redactar? A ver, ¿quién se atreve a redactar la hipótesis positiva? Existe relación entre la pendiente y la pérdida de suelo en la cuenca hidrográfica del río Catamayo. Excelente, excelente. ¿Quién intervino? Acá no me sale a mí. ¿Quién intervino? Keila Cartuche. Keila, muy bien, Keila. Excelente. Existe, ¿no es cierto? Y si quiero ser mucho más taxativo todavía, mucho más explicativo, ¿cómo diría? A lo que dijo Keila, ¿qué le pondría? ¿Qué le antepondría? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí existe relación entre la pendiente y la pérdida del suelo en la cuenca hidrográfica del río Catamayo. ¿Qué tendría que hacer? Demostrar este hipótesis. Tomar muestras, no sé, en terrenos planos, en terrenos medianamente ondulados, en terrenos inclinados, en terrenos con cárcavas, y demostrar definitivamente si esto es cierto o no es cierto. Es decir, puedo hacer de las dos formas como ustedes lo han planteado. Existe relación. O la otra es de, sí existe relación. Tiene que ser la redacción paradójicamente igual. Paradójicamente igual. Solo cambia el sí o el no, o existe o no existe. Nada más. Sigamos. Entonces ya hemos visto el segundo grupo de hipótesis que es la hipótesis nula. Veamos el tercer grupo de hipótesis en general, son las hipótesis alternativas. Y que son las hipótesis que mayormente se confunden los egresados. Y que a la hipótesis positiva le dicen deliberadamente hipótesis alternativas. Y no es así, verán. Van a ver ustedes que la hipótesis alternativa, desde el punto de vista del método científico, plantea otra cosa totalmente opuesta, totalmente diferente. ¿Qué es una hipótesis alternativa? En primer lugar, la hipótesis alternativa se la representa con la letra H sub A. Es decir, una letra mayúscula H con una letra A minúscula. Y como su nombre lo indica, las hipótesis alternativas son aquellas que plantean otro tipo de soluciones, otro tipo de posibilidades adicionales, alternativas, diferentes, ¿no? Entonces, fíjense, entonces, la hipótesis alternativa totalmente diferente a la hipótesis positiva y a la hipótesis nula. Totalmente diferente. Porque plantea otra opción, otra alternativa, otra posibilidad, posibilidad que puede ser mayor o que puede ser menor al valor que yo estoy esperando obtener. Eso significa, verán, eso significa entonces la hipótesis alternativa. Es decir, yo, como su nombre lo indica, busco una posibilidad diferente. Busco una nueva opción, una nueva alternativa, una alternativa adicional que puede ser mayor o que puede ser menor al resultado que yo estoy buscando, al resultado que yo estoy esperando. Entonces, ahí decimos de que se trata de una hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa da una respuesta diferente, da otras posibilidades diferentes frente al problema de investigación planteado. Entonces, la hipótesis alternativa nos da una respuesta diferente, una posibilidad diferente al problema de investigación planteado. Y ahí he puesto un ejemplo en cambio de carácter social para que ustedes no se olviden. La palabra pero. Cuando a uno le dicen pero en todo, dicen, estás bien. Si tú no, ahí quiere que se quede ya. Cuando a uno le dicen, oye, ¿qué tal me dio? Bien, estás bien. Estás bien. O alguien dice, no sé, hace una exposición o expone en el examen. ¿Qué tal te fue en el examen, ingeniero, profesor? Estás bien. O sea, ahí no más debería quedar. Pero cuando le dicen pero, cuando le dicen pero, están dando una nueva alternativa. Fíjense, acordarán de aquello, verán. Cuando a usted le dicen, oye, no se incrusta en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué tal salió ahí en tal cosa? Dice, sí, este muy bien, pero lo hubieras hecho mejor. En el momento que a ustedes están diciendo pero, hubieras hecho mejor, le están dando otra posibilidad. Le están dando otra alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa funciona así. Yo le puse ahí una, una solo para que ustedes se puedan acordar y no se olviden nunca. Fumar cigarrillo no provoca cáncer, pero, o sea, si hasta ahí se quedara fuera lindo, ¿no? Y hasta ahí, y a veces, cuando uno va al médico, eso le dice, ¿no? Fumar no provoca cáncer. O dice, o tomar café es malo para el café. No, 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 no es malo. No es malo. Tome nomás. Pero, dice, no abuse. Abuse. Tome una tacita nomás, no puede tomar a cada momento. A uno lo revientan ahí, pues, ¿no? Entonces, dice, fumar no provoca cáncer, pero despierta el apetito. Es decir, entonces, la hipótesis alternativa nos brinda nuevas posibilidades. Posibilidades totalmente diferentes, totalmente disímiles. Entonces, miren, hay una distancia, como de aquí a Marte, o de aquí a la Luna, entre lo que es la hipótesis positiva, negativa y alternativa. Por favor, no confundamos con hipótesis alternativas. Créanme lo que yo he revisado una cantidad de investigaciones. Créanme, créanme. Que a uno le ponen H sub A a la hipótesis positiva. Y le ponen, y a veces cuando expones, y la hipótesis alternativa, eres, no, esa no es la hipótesis alternativa. Ya van a ver ustedes con un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es la hipótesis positiva? ¿Qué es la hipótesis negativa? ¿Y qué es la hipótesis alternativa? Es algo totalmente diferente. Es algo totalmente disímil a lo que realmente son las hipótesis de investigación. Veamos un ejemplo completo. Por ejemplo, aquí he planteado tres tipos de hipótesis. Para que ustedes tengan conocimiento, para que vean y destierren de su subconsciente lo que a veces a uno le enseñan mal. De que la hipótesis alternativa es lo mismo que decir hipótesis. He escuchado a ellos hablar a veces en eventos científicos. He escuchado hablar a gente que tiene un conocimiento pero elevadísimo. Pero a veces es importante. Y por eso siempre les dije a ustedes en el encuadre que para mí realmente la fundamentación teórica, la fundamentación científica es de fundamental e importante. Ahí es la diferencia entre un ingeniero y posiblemente una persona que sea un técnico o un tecnólogo. El ingeniero viene de ingenio. Tiene que saber cómo son las cosas. Hipótesis cero. Dice, el porcentaje de sobrevivencia... Y estoy teniendo ejemplos forestales, ¿verdad? Así de sencilla, concreta y precisa y redacta las hipótesis. El porcentaje de sobrevivencia del Guayacán al repique no es mayor al 65%. No es mayor al 65%. No es mayor al 65%. Es la hipótesis de la igualdad. Es la hipótesis de la no diferencia. ¿Qué dice la hipótesis positiva? Que se puede representar por H sub i o H1. Dice, el porcentaje de sobrevivencia del Guayacán al repique sí es mayor al 105%. Sí es mayor al 65%. ¿Qué significa el 65%? Ponemos el ejemplo ya en el campo ocupacional del ingeniero forestal. Yo estoy sembrando, ¿no es cierto? Hago el trasplante de mil plantitas de Guayacán. ¿Cuántas deben sobrevivir para poder hacer efectiva la hipótesis positiva? ¿Cuántas deben sobrevivir al repique para que se haga efectiva la hipótesis positiva? A ver, forestales. Más del 65%. Sí, pero ¿cuántas? ¿Cuántas? Si son mil. ¿650? ¿650? ¿650 y uno? ¿650 y uno? ¿Por qué? Porque la hipótesis negativa no es mayor a 65%. Es decir, no es mayor a 650. Si usted en 650 está quedando demostrada la hipótesis negativa. En el momento que hay 651 ya queda automáticamente desechada la hipótesis nula y queda demostrada la hipótesis positiva o la hipótesis de investigación. Fíjense. ¿Y qué dice la hipótesis alternativa? Decíamos que la hipótesis alternativa es aquella que ofrece una nueva posibilidad. Es aquella que ofrece una posibilidad diferente que puede ser mayor o menor. ¿Y cómo la redactamos? Dice, el porcentaje de sobrevivencia del Guayacán al repique será entre 50 y 65%. Es decir, le está dando ya otras alternativas, otro margen de error, otro margen de sobrevivencia si hablamos desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico. Entonces, fíjense, la hipótesis alternativa es totalmente diferente, es totalmente disímil a la hipótesis nula y a la hipótesis de investigación. La hipótesis alternativa nos da una nueva posibilidad, una nueva alternativa. ¿Está claro? ¿Está claro, señor estudiante? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Perfecto. Y partimos finalmente al último tipo de hipótesis que habíamos seleccionado, que es la hipótesis estadística. Es la hipótesis estadística. Verán que en esto de un forestal casi no hemos profundizado mucho en tener hipótesis estadísticas. Yo sí lo veo bien desarrollado en agronomía. En agronomía a mí me han, prácticamente me han sorprendido y me han enseñado los estudiantes, que he tenido la posibilidad, algunos de poderles revisar sus tesis y estar en las direcciones. Ellos plantean mucho hipótesis estadísticas. ¿Qué son las hipótesis estadísticas? Son la transformación de las hipótesis de investigación que pueden ser positivas o nulas a símbolos estadísticos. Es decir, a valores estadísticos. Por lo tanto, entonces, las hipótesis estadísticas solo se redactan en términos estadísticos. Solo se redactan en investigaciones que son de carácter experimental, es decir, que son de carácter cuantitativo. Las hipótesis estadísticas se trazan solo, solo en investigaciones cuantitativas, en investigaciones experimentales. ¿Y en qué consiste? Consiste en transformar, transformar el enunciado, el enunciado, la premisa de la hipótesis positiva y de la hipótesis nula en símbolos estadísticos, en términos estadísticos. Entonces, para poder transformar la hipótesis positiva o la hipótesis negativa a símbolos estadísticos, necesito que mis variables sean cuantitativas, cuantitativas. Es decir, sean numéricas, numéricas. Por eso, entonces, que las hipótesis estadísticas se trazan, se redactan, solo para investigaciones que son de carácter experimental. Y decíamos que las investigaciones de carácter experimental solo son aquellas en donde existe en juego, en el diseño de la investigación, un diseño experimental. Eso es de fundamental y importante. Y aquí puse un ejemplo. Aquí puse un ejemplo. El problema de investigación. Es decir, partimos de un problema de investigación. Recuerden ustedes que decíamos que la hipótesis se une sinérgicamente al problema de investigación y lógicamente al cuerpo teórico, al marco teórico, que es de fundamental y importante. Y miren cuál es el problema de investigación que yo puse. Y puse algo que está relacionado con ustedes también y dije, los estudiantes y las estudiantes de quinto año de la carrera de ingeniería forestal presentan diferentes niveles en su rendimiento académico. Es decir, aquí estoy poniendo un ejemplo del rendimiento académico que tienen desagregado por sexo, desagregado por género. Fíjense, y ahí están planteadas las dos hipótesis. Está planteada la hipótesis, la hipótesis negativa y está planteada la hipótesis de investigación, pero en valores o símbolos numéricos, en símbolos estadísticos. Entonces, ¿quién a ver si atreve a leerme? A leerme. ¿Qué dice la primera hipótesis? A ver, ¿quién se atreve? O sea, fíjense, después les digo que así se redactan, verá, en agronomía. Así se van a poner yo las hipótesis. Entonces, a ver, les digo, a ver, pregunta, ¿qué dice la primera hipótesis? ¿Quién me redacta? ¿Quién la transforma, mejor dicho? La hipótesis negativa ya en un enunciado, a ver. A ver, ¿quién la transforma en un enunciado? La hipótesis cero. A ver. A ver. ¿Quién se atreve? Yo, ingeniero Toledo. A ver. ¿José? No existen diferentes niveles en el rendimiento académico en los estudiantes y las estudiantes del quinto año de la carrera de ingeniería forestal. Excelente, José. Felicitaciones. Muy bien. Esa es la hipótesis de la igualdad. Es la hipótesis de la no diferencia. Y la segunda, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería la segunda? La hipótesis positiva. Existen diferentes niveles en el rendimiento académico de los estudiantes y las estudiantes del quinto año de la carrera de ingeniería forestal. Perfecto. Entonces, la hipótesis positiva es la hipótesis de la diferencia. Fíjense. La hipótesis positiva es la hipótesis de la diferencia. Por eso es que hay un medio contrasentido en esto, ¿verdad? Pondránle un poquito de cabeza en esta cuestión. Perfecto, José. Excelente. Felicitación. Esa es la interpretación. Ese es el enunciado. Pero si a cada valor, a cada símbolo, a cada letra, le damos su correspondiente nombre, diremos que es de la siguiente manera, ¿no es cierto? Solo para redondear lo que dijo José, que está perfectamente muy bien interpretado. Si le damos desde el punto de vista estadístico, ustedes saben que los símbolos estadísticos vienen de nombres latinos, vienen de nombres griegos, ¿no es cierto? Entonces, el promedio generalmente de la población lo ponemos con la letra tipo U, pero que no es U, es una letra griega. El promedio de la muestra es X con un palito arriba, ¿no es cierto? Y hemos dado a los hombres el valor de A y a las mujeres el valor de B. Y entonces es lo que está significado ahí. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si U es el promedio de la población, o sea, U es el promedio de la población, ¿qué dirá entonces redactado ya el enunciado? Como lo dijo José, solo redondeándoles ciertas cositas de carácter técnico. Diremos, la hipótese negativa, que el promedio de la población de estudiantes hombres es igual al promedio de la población de estudiantes mujeres. Esa es la premisa redactada estadísticamente. Entonces, el promedio de la población de hombres es exactamente igual al promedio de la población de mujeres y le ponemos el aditamento en lo relacionado al rendimiento académico. ¿No es cierto? Y la hipótese positiva, ¿cómo quedaría en cambio? Que el promedio de la población de estudiantes hombres es diferente al promedio de la población de estudiantes mujeres en el rendimiento académico. Es decir, entonces, las hipótesis estadísticas es la transformación de los enunciados, de las premisas de la hipótesis positiva y de la hipótesis nula a símbolos estadísticos, a valores numéricos. Por eso de que este tipo de hipótesis generalmente se las redacta solo para los trabajos de investigación experimentales o cuantitativos. Y les digo que en esto, en agronomía redactan de esa manera, y luego hacen una especificación de todo lo que tiene que ver con el diseño experimental, cuando tienen trabajos de carácter experimental. Conclusión, veamos entonces en resumen, ¿cómo se formulan las hipótesis de acuerdo al nivel de estudio? ¿No es cierto? En los estudios exploratorios, en aquellos realmente que son tipo transecto, por ejemplo. No sé, alguien está estudiando el transecto, no sé, el puer, desde la parte baja hacia la parte alta para determinar, no sé, la riqueza florística del bosque. No es necesario formular hipótesis. Pero en un estudio descriptivo, que yo quiero describir una población, que quiero describir una muestra, es necesario formular hipótesis de carácter descriptivo, para poder describir esos hechos, esos datos o esos fenómenos. En estudios correlacionales, en los estudios en donde yo quiero correlacionar variables, entonces yo necesito establecer hipótesis correlacionales. Y en estudios explicativos, como en antes, que decíamos, quería explicar si hay una relación, ¿no es cierto?, entre una causa y un efecto, entonces yo me trazo hipótesis que son de carácter causal, hipótesis causal. Entonces, repito, las investigaciones exploratorias no requieren hipótesis. Las descriptivas requieren hipótesis descriptivas. Las correlacionales requieren hipótesis correlacionales. Las explicativas requieren hipótesis causal. Entonces, en resumen, ¿cuántas hipótesis se deben formular? Y esto tiene otra cuestión que a veces uno se pregunta, que a veces a uno le preguntan, ingeniero, ingeniera, ¿cuántas hipótesis debo plantear? Depende mucho del trabajo de investigación que se está realizando. Es decir, está directamente superditado al tipo de trabajo de investigación que usted está realizando. Pero una conclusión sin la pilar, tangente, solo se redactan hipótesis en las investigaciones experimentales o cuantitativas. Las investigaciones no experimentales, es decir, aquellas en donde no existe un diseño experimental, generalmente se trazan preguntas de investigación. Pero esas preguntas de investigación deben tener varias aristas, deben tener varias opciones de respuesta. Otro criterio fundamental para determinar el número de hipótesis está superditado un poco al tiempo, al contexto, a la duración de la investigación. Es decir, imagínense ustedes con tan poquito tiempo, oiga, con una hipótesis que se tracen positiva y negativa para cada objetivo, más que suficiente. Y por eso que yo siempre les decía a algunos que tenían más de 3, 4 objetivos, oiga, no tracen más objetivos. Si usted tiene inicialmente 3, 4 objetivos, usted tiene que tracen de 3, 4 hipótesis y multiplicado por 2 son 12 hipótesis. Entonces, depende mucho del tiempo. Y depende también de los recursos, de los recursos económicos. A medida que se incrementan las variables, se incrementa el trabajo. Y a medida que se incrementa el trabajo, se incrementan los experimentos. Y a medida que se incrementan los experimentos, hay que poner más rubros en el presupuesto. Es decir, para poder demostrar la hipótesis necesito recursos. Es decir, si yo, por ejemplo, qué sé yo, le pongo 3, 4 objetivos y tengo, no sé, 3, 4 hipótesis, así mismo, requiero de un mayor tiempo y mayor cantidad de recursos para poder, para poder, entonces, demostrar mis hipótesis. ¿Cómo se hace la prueba de la hipótesis? Las hipótesis científicas, entonces, aquellas que pueden ser positivas, negativas o nulas, alternativas, correlacionales o causales, generalmente necesitan someterse a escrutinio. Es decir, para poder demostrar que ese conocimiento empírico es o no es verdadero. Entonces, necesitamos hacer un experimento para poder tener observaciones. Es decir, el investigador necesita, necesita establecer un experimento. Y en función de ese experimento, definitivamente usted va a tener observaciones. Mientras el número de observaciones crezca, hay mucha más confiabilidad y credibilidad en su trabajo de investigación. Yo les contaba a ustedes, cuando nosotros recién empezamos el proyecto Sinchona, el ingeniero Luis Sinche, que ustedes lo conocieron, que era nuestro profesor de estadísticas, y que con tanta sencillez y con tanta, sin ningún tipo de egoísmo, el compartía con nosotros, alguna vez lo tuvimos en el proyecto como asesor de la parte estadística. Y yo le decía a Lucho, una vez le digo, Lucho, ¿cuántas hipótesis debo plantear? Mira el Víctor Hugo. Perdón, ¿cuántos tratamientos y repeticiones? Él decía, mínimo debe tratar de tener por lo menos tres repeticiones. Mínimo. Pero lo ideal es cinco, para dar mayor credibilidad. Es decir, incluso si usted tiene muchas más investigaciones, mucha más credibilidad. Y en ese fundamento habrá en el doctorado. Generalmente las investigaciones a nivel de pregrado, a nivel de título terminal de pregrado, es una tesis que ahorita, creanlo, que no dura ni 380, 440 horas, todas en la imagen. Una tesis a nivel de maestría, posiblemente ya dure un poco más. Pero las tesis a nivel de doctorado, generalmente duran mayor número. ¿Por qué? Porque es la demostración de la hipótesis. Es decir, usted tiene que repetir su investigación varias veces, hasta poder tener una recomendación que sea confiable. Yo recuerdo cuando yo trabajaba mi trabajo de investigación de test en Cuba, yo hice mi test en Suitenia Macrofila, en Caoba. En propagación in vitro de Suitenia Macrofila, yo probé tres, tres, tres procedencias. Una que era la nativa, que era Suitenia Magoni, una que era Suitenia Macrofila, y entre las dos se generó un híbrido natural, que era Suitenia Magoni por Suitenia Macrofila. Entonces, yo hice mi trabajo, terminé y tuve algunos resultados. Y me acuerdo que me ofrecían en ese tiempo hacer el doctorado. ¿Y en qué consistía el doctorado? En repetir mi investigación, decía mi tutor, por lo menos cuatro veces, hasta demostrar cuál era el mejor tratamiento para la micropropagación de la planta. Es decir, entonces, mientras usted tenga mayor número de observaciones, mucha más credibilidad de su hipótesis. Y para ello, entonces, es de fundamental importancia aplicar el diseño experimental apropiado. El que me permita luego, primero, analizar la información e interpretar los datos. Hoy en día, ustedes saben que hay mucho software, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del InfoStack. Pero el InfoStack no hace los datos. El InfoStack, si usted le mete mal los datos, realmente la información le va a salir sesgada. La información le va a salir una muy mala interpretación. Es de fundamental importancia, desde el inicio, plantear bien su diseño experimental. Para, en función de ese diseño experimental, saber cuál es la información que tiene que recopilar, cuál es la información que usted tiene que recoger, para luego hacer la interpretación correcta de los datos. Correcta de los datos. Es decir, por eso que la hipótesis no siempre asegura, que siempre se vaya a comprobar. A veces no siempre. Una hipótesis puede ser comprobada. A veces siempre digo que con un trabajo de investigación, tan cortito como el de ustedes, a veces no hay ni siquiera cómo cumplir con el objetivo general. Se apunta al objetivo general. Se le da la primera atacada al objetivo general. Pero a veces no se lo puede completar por completo, totalmente, a su objetivo general, que decíamos que es la meta, lo que uno quiere conseguir. Entonces, es de fundamental importancia, en la prueba de la hipótesis, tener un diseño experimental muy bien establecido. De lo contrario, ya digo, el programa estadístico, el programa estadístico lo único que hace, como es un software mecánico, como dijimos el día de la explicación de la prueba, él hace lo que usted le dice. Si usted le mete información, pero la información está sesgada, está mal levantada, pues la interpretación del diseño experimental también va a estar sesgada. Y eso viene a nos ha pasado mucho, por ejemplo, en los trabajos de investigación que hacemos a nivel de laboratorio. Por ejemplo, estamos ahorita en el análisis de la interpretación de los datos de los chicos que están por graduarse ya, los que están ahorita ya degresados, el curso de Joana Rueda, que están, por ejemplo, en este proceso. Y, por ejemplo, miren, en la semana pasada, en la reunión que teníamos del equipo de investigación, discutíamos. Ellos pusieron en un frasco cuatro esplantes. La discusión era, los cuatro esplantes son el 100% o cada esplante es el 100%. Fíjense, algo que pareciera tan sencillo, porque si usted mete los cuatro datos, como el 100%, pues el programa hipostal le bota los resultados de esa información. Pero si usted realmente tiene claramente definido su diseño experimental, su unidad experimental, cuál es su unidad experimental, la interpretación de los datos también va a ser consejera. Por lo tanto, entonces, para poder hacer la prueba del hipote, la hipote, decíamos que es la premisa a priori. Premisa a priori. Décimo que es un hipote, la premisa, el enunciado, a priori de mi investigación. Si yo ya tengo la premisa a priori, ¿qué tengo que hacer? Montar la investigación, montar el experimento. ¿Y para qué? Para poder tener observaciones, para poder levantar datos. El que hace un trabajo experimental, levanta información primaria. Esa información primaria necesita realmente trazarle un diseño experimental. Necesita diseñar un diseño experimental. Y en función de eso, entonces, ahora sí, usted monte el experimento. Y comienza entonces a demostrar tanto las hipótesis que usted se ha diseñado, que usted ha establecido. Y en función de aquello, podemos demostrar que mi hipótesis se cumplió o no se cumplió. Si mi hipótesis nula realmente la logro rechazar, quiere decir que automáticamente la otra yo la acepto como verdadera. Es decir, que el análisis experimental a mí me permite hacer la demostración de las hipótesis. Por lo tanto, entonces, conclusión, en la confirmación de la hipótesis, si se cumple, se rechaza la hipótesis nula y existen altos indicios de que la hipótesis positiva sea verdadera. Si no se cumple, se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alternativa y en algunos casos cuando eso sucede, es necesario tener que generar nuevas hipótesis. Y eso generalmente pasa a nivel de doctorado. Usted tiene que volverse a trazar nuevas hipótesis. ¿Por qué? Porque resulta ser que la hipótesis alternativa fuera rechazada y la idea no era esa. La idea era de que, como dijimos en antes, el investigador de manera deliberada, de manera deliberada, se traza la hipótesis negativa para ser rechazada. Si eso no sucede, entonces, cuando uno está trabajando en una investigación per se, que quiere realmente tener un aporte a la ciencia, es necesario incluso, es necesario incluso, entonces, mostrar otro ensayo con otras hipótesis. Vamos a ver las lecciones aprendidas, entonces. A mí siempre me gusta dejar algunas lecciones aprendidas con algunos ejemplos. Ustedes me dicen a qué tipo de hipótesis corresponde la primera. Dice, el porcentaje de sobrevivencia de cinchón oficinal al trasplante es del 75%. ¿Qué tipo de hipótesis será esa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de hipótesis será? ¿Qué tipo de hipótesis será? A ver, ¿qué dicen ustedes? Estamos describiendo ahí. ¿Qué tipo de hipótesis será esa? Hipótesis de investigación. ¿Pero qué tipo de hipótesis será? Positiva. ¿Positiva? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están describiendo ahí qué tipo de hipótesis estará haciendo ahí? ¿Ah? Explicativa, no. Es una hipótesis descriptiva, ¿no? Está describiendo un proceso, ¿no es cierto? En la siguiente dice, a mayor años de educación ambiental, fíjense, mayor conciencia en los patrones de consumo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será eso? ¿Se acuerdan la palabra mayor o menor? Hipótesis de relación. ¿Qué es la relación? ¿Qué es la relación? ¿Qué es la relación? ¿Qué es la relación causal? La hipótesis de relación causal, excelente, muy bien. A mayor años de educación ambiental, mayor conciencia en los patrones de consumo. Esa hipótesis, si nosotros la quisieramos demostrar, habría que hacer un trabajo de investigación, y puede ser que no sea así, ¿no? Es una hipótesis de relación causa-efecto. Es una hipótesis de relación causal. Veamos otro ejemplo. Dice, una fertilización adecuada del suelo en las plantaciones forestales potencia el rápido crecimiento en diámetro y altura de los árboles de pachaco y melina. ¿Qué tipo de hipótesis será? Hipótesis de relación causal. Hipótesis de relación causal. Muy bien. Hipótesis de relación causal. Es decir, la fertilización es la causa para el crecimiento en diámetro y altura de los árboles de pachaco y de melina. Las y los campesinos de la sierra ecuatoriana tienen mayor conocimiento del uso de las plantas medicinales que los de la Amazonía. ¿Qué tipo de hipótesis será? Hipótesis de relación causal. ¿Qué relación? ¿Qué relación? Correlacional asociativa. Muy bien. Hipótesis... Porque estamos correlacionando. Es decir, estamos como el gancho que dije, ¿cuál es mayor y cuál es menor? Dice que los campesinos de la sierra tienen más conocimiento en definitiva que los campesinos de la Amazonía en lo que tiene que ver con plantas medicinales. Entonces, estoy haciendo una correlación. Estoy haciendo un peso. Es decir, las hipótesis de relación correlacional no se olviden del gancho. Yo, yo en Maracate llevaba agua del río en un gancho. Ustedes han tenido la posibilidad de manejar... Ustedes son modernos. ¿Qué hay para que han tenido la posibilidad de hacer un gancho? Era un palito de madera que se ponía en los dos extremos un gancho y ahí se llevaba un bote de agua hacia un lado y hacia otro lado. Si el bote era muy pesado, el otro se levantaba. Entonces, esas son las hipótesis de relación causal. Acuérdense del gancho, los que tuvieron la posibilidad de acarrear agua en baldes. Otra, dice, las altas concentraciones de ausinas no influyen en la inducción del callo en los plantes de cinchona oficinales. ¿Qué tipo de hipótesis será? Hipótesis nula. Nula. Nula, ¿no es cierto? Hipótesis nula. Estamos haciendo lecciones aprendidas. Estamos concluyendo la clase con lecciones aprendidas. Siguiente hipótesis, las altas concentraciones de ausinas influyen de forma directa en la inducción de callo en esplantes de cinchona oficinales. ¿Qué tipo de hipótesis? ¿Qué tipo de hipótesis? Hipótesis positiva. Hipótesis positiva. Hipótesis positiva. Hipótesis positiva. Dice, las altas concentraciones de ausinas influyen en la inducción de callo en esplantes de cinchona oficinales en un rango de 50 a 70%. ¿Qué tipo de hipótesis será? ¿Qué tipo de hipótesis será? Estadística. A ver. Alternativa. 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 Alternativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy dando unos valores diferentes, diferentes a lo que está planteando ya sea la hipótesis positiva o la hipótesis nula. Es decir, un rango entre 50 y 70%. Muy bien. En función de aquello entonces va a quedar de tarea el siguiente trabajo autónomo que ya está puesto incluso en la página también para que ustedes la puedan revisar y la puedan subir. Y entonces va a consistir entonces una alternativa, ¿no es cierto? Entonces va a quedar en función de aquello en función de aquello va a quedar entonces un trabajito para hacerlo de la siguiente manera. Por favor, en dos hojitas. En la primera hojita una carátula, en la segunda hojita me plantean lo siguiente. Los que tienen un problema de investigación me plantean su problema de investigación. ¿Cuáles son los que van a plantear problemas de investigación? A ver, ¿cuáles son los que van a plantear problemas de investigación? Los que no tienen una investigación experimental. Los que tienen una investigación experimental, ¿cierto? Los que tienen una investigación experimental me plantean su problema de investigación. Los que no tienen problema de investigación, este es como va a ser un ejercicio para aprender, me plantean un problema de investigación para una investigación cuantitativa o experimental, que puede ser diferente en base a lo que estudiamos en la clase anterior, ¿no? Recuerden que decíamos que el problema está íntimamente relacionado con un tema. Los pueden seleccionar incluso un tema, ustedes quieran, pero lo que sí quiero es que en el trabajo me formulen un problema de investigación. En el caso, por ejemplo, de Lady, me acuerdo, en el caso de Cristian, ellos tienen trabajos de investigación experimental, ¿no? Creo que Yesenia también me parece. Entonces ellos, ¿qué ponen? Su problema de investigación. Y una vez que ponen su problema de investigación, me van a redactar, me van a redactar una hipótesis de los siguientes tipos. Primero, para ese problema de investigación, una hipótesis nula, una hipótesis positiva, una hipótesis alternativa, una hipótesis correlacional y una hipótesis causada. Entonces, cinco hipótesis. Repito, ¿en qué consiste la tarea? Concreta, ¿no? La primera hojita, una carazo, le ponen problema de investigación y tipo de hipótesis. Ese es el tema, ¿no? Fecha de la asignación, estamos el día de hoy, lunes 29 de junio del 2020, fecha de presentación, lunes 5 de julio. Fíjense, julio, ya se acabó medio año, ¿ah? Lunes 5 de julio del 2020. Ya está explicada ahí en la página, ahí está explicada con lujo de detalle. Entonces, les explico otra vez. Entonces, ponen un problema de investigación. En la siguiente hojita ponen problemas de investigación. ¿Verdad que el problema, no la problemática. El problema puede estar en dos, tres líneas. Y luego pone hipótesis nula para ese problema de investigación, hipótesis positiva para ese problema de investigación, hipótesis alternativa para ese problema de investigación, hipótesis correlacional para ese problema de investigación, hipótesis causal para ese problema de investigación. ¿Está claro? Sí, ingeniero, sí está claro. La tarea en dos hojitas, dos hojitas. La primera hoja, la carátula, la segunda hoja, entonces, el problema de investigación, pero de investigación, verán, experimental. No el problema, por ejemplo, por decir, vamos a ver, Christian, Christian y Margarita no son de ellos trabajos de investigación experimental, porque los conozco un poquito de cerca, pero ellos son investigaciones no experimentales. Entonces, ellos tienen que buscarse un problema de investigación. Hay que diseñarse un problemita de investigación, ¿no? Y con eso les redactamos cinco tipos de hipótesis, en dos hojitas. Y eso lo subimos al sistema de acuerdo a lo que está planteado en la plataforma. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Ingeniero. Muy bien. Vamos a avanzar entonces un poquito. Vamos a avanzar un poquito para ver si no nos retrasamos mucho. Voy a poner una frasecita aquí para poder dar inicio a otro tema que voy a abordar y que es necesario irlo construyendo dentro del proyecto de investigación de tesis, ¿no? Y ahora sí, con esto sí quedó claro para los que tienen hipótesis y para los que no tienen también, porque es importante que sepan, ¿no? Porque no tienen hipótesis, no se van a quedar con la duda durante toda la carrera, ¿no? Después de cosas que ya en la vida profesionales llegan a haber ingeniero, culano de tal. Cristian, por ejemplo, Cristian Contento, que no tiene hipótesis. Debe haber ingeniero, o sea, no, yo no hice hipótesis, ¿cómo que no hice? Usted es ingeniero, usted tiene que saber. Entonces ya quedó claro lo que es. La clase anterior hablamos de las preguntas de investigación y ahora quedó claro lo que son las hipótesis de investigación incluso con ejemplos. Vamos a esta frase de este investigador, Maquiangelo, que dice, ¿qué dice este señor? Dice que el mayor de los peligros para la mayoría de nosotros no es que nuestro objetivo sea demasiado alto, ¿verdad? Escucharán. No es que nuestro objetivo sea demasiado alto y no lo alcancemos. Es decir, que nuestro objetivo está, pucha, por las nubes. Sino que sea demasiado bajo y lo logramos. O sea, que sea algo, algo que sea inalcanzable, los dos extremos, pero el otro tiene que sea demasiado bajo y lo logremos. Entonces, el mayor de los peligros, entonces, en definitiva, el mayor de los peligros es de que nuestro objetivo sea tan insignificante y que lo logremos y que de eso queramos convertir en un trabajo de investigación. Y eso definitivamente no es lo que queremos hacer en nuestros proyectos de tema. Vamos a avanzar, entonces, vamos a avanzar, entonces, un poquito más en el análisis para que ustedes sean elementos de juicio y puedan, entonces, construir uno de los elementos que van a estar pendientes también más adelante que tiene que ver con el marco teórico. El marco teórico. El día sábado que conversábamos con la estudiante, décimo título, sobre la tesis de ella, me decía, ingeniero, pero, ¿qué es una corola de alipétala? ¿Y qué es una corola de alicépala? ¿Y qué es una corola gamopétala? Entonces, decía, a ver, revisemos el marco teórico. ¿Qué dice una corola de alipétala? Es aquella que tiene los pétalos separados. Revisa la flor de la cascarilla. ¿Tiene los pétalos separados? No, ingeniero, no tienen separados, están soldados. Entonces, revise qué es una corola gamopétala. A ver, dicen, yo estoy leyendo aquí, corola gamopétala es aquella que los pétalos están fundidos. Ya, entonces, clasificación de la flor, de la fichona oficinalis, por la unión de los pétalos, es gamopétala. Fíjense, el marco teórico es de fundamental importancia. El marco teórico no es cualquier cosa, chicos, verán. El marco teórico no es hacer control, c, control, u, verán. Y cuando ella empezó a hacer la tesis, no tenía y eso. Y yo le decía, tiene que buscarme usted, ingeniero, es que no hay esa información. Oiga, revise Fonquer, le digo. Fonquer es un diccionario botánico en donde está todo ahí. Oiga, consiguió todito, verán. ¿Qué es un ovario didínamo, tridínamo? ¿Qué es un ovario súper o qué es un ovario ínfero? ¿Cómo se clasifican las hojas? Por la forma, por el embés, por el as, por... Bueno, etcétera, etcétera. Todito eso que está ahorita en el marco teórico, está respaldando para poder hacer su trabajo de investigación. Entonces, el marco teórico, el marco teórico, no es cualquier cosa. Por eso en algunos casos le llaman construcción del marco teórico. El marco teórico es la selección de los aspectos más relacionados, más relevantes con el tema que usted ha elegido como su trabajo de investigación. Por lo tanto, entonces, el marco teórico debe ser orientado en la búsqueda de los datos más relevantes. Eso dice Balestrini. Es un investigador muy, muy importante, muy leído. Este señor dice, entonces, que el marco teórico, en definitiva, es algo totalmente selecto. Incluso más adelante vamos a ver que, en cambio, un autor más dice que el marco teórico es el repertorio, escucharán, es el repertorio que utiliza el investigador, que utiliza el científico. Desde el punto de vista literario, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista artístico, ¿qué es el repertorio? Verán, y a ver, Cristian, recete que le gusta la música. ¿Qué es el repertorio? A ver, Cristian. ¿Qué es el repertorio? Cristian. ¿Qué es el repertorio, Cristian? A ver, desde el punto de vista musical. ¿Qué es el repertorio? ¿Yo, ingeniero? Sí, Cristian. ¿Usted le gusta la música? Por eso le decía a usted. Ah, ya, este es, este, es prácticamente todas las músicas que tienes o grabadas para interpretarlas. O las que usted se va a presentar en un concierto, dice, a ver, muy bien. Todas las que uno se sabe todo. Exacto, concierto se las sabe a toditas. Dice, muy bien, señores, a ver, vamos a ir a cantar en Malacate, el dúo culano de tal. Ah, Eric Tinsartista, se va a entender lo que usted dice. Entonces dice, hermano, preparemos, por si acaso, cuatro canciones. O sea, nos cantamos una y dos y decimos que nos vamos. Y después, para que nos regresen, otra, otra, nos pegamos otra y nos vamos. Y después, y después de la cuarta audiencia, pues ya tenemos con qué trabajar, ¿no? Repertorio. El marco teórico viene a ser como el repertorio, como la selección de los diferentes aspectos que están íntimamente relacionados con el tema que usted eligió para estudiar. ¿Qué dice este autor, Arquímenes Brito? Él dice que son las bases teóricas, que incluso debe incluir las bases filosóficas, legales, sociológicas, es decir, la que sirve de fundamento para realizar la investigación. Sigo poniendo de ejemplo a esta señorita del día sábado, ¿no? Entonces dice, ¿a ver qué digo? Y desde el punto de vista de las hojas, las hojas pueden ser simples, compuestas por el borde, puede ser simple, aserrado, dentado, pestoneado, hendido. ¿Qué es la hoja de la cinchona? A ver, digo, revisemos la literatura, ¿qué será? A ver, tiene el borde, dice, liso, hojas listas, ¿no es cierto? Tiene la forma, a ver, dice, por forma son lanceoladas, son elípticas, son acorazonadas, son lobuladas. ¿Qué son? A ver, digo, veámosla, vea qué tiene la forma, elípticas. Es decir, el marco teórico es la parte fundamental para poder realizar la investigación. ¿Qué es entonces esto del marco teórico? Para poder hacer el marco teórico, tengo que revisar estudios previos. Es de fundamental importancia conocer estudios previos. Es decir, investigaciones que han sido realizadas anteriormente y que de alguna manera guardan relación con el problema de estudio que yo tengo. Fíjense, entonces ustedes, ustedes ahorita deben estar a todos revisar trabajos de investigación anteriores, para construir su marco teórico, ¿sí? Hay que leerse los anteriores. Fíjense, hoy en buena hora ustedes son privilegiados de contar con esta herramienta del internet. El internet hay maravillas. Uno solo le pone ahí, a ver, yo quiero ver inducción, no sé, de cinchona, utilizando ácido ascórbico, ácido así, ¡pam! Le sale. Nada más que los trabajos que hemos hecho son en el laboratorio. Y dicen, qué sé yo, Karina González, 1900, y le desgrosa el trabajo. Y usted solo lee. Dice, no, no me interesa, no me interesa eso. El marco teórico se construye, entonces. El marco teórico hay que hacerlo en base a revisiones realizadas anteriormente y que estén íntimamente relacionadas con mi trabajo de investigación. Por lo tanto, entonces, hay que tratar de señalar, qué sé yo, nuevos hallazgos, conclusiones de las cuales llegó el investigador, grupos de conceptos, constructos, ¿verdad? Acordarás de esta palabra ahorita, constructos. Vamos a verla más adelante, posiblemente en otras clases, lo que es un constructo. Un constructo, definitivamente, es una construcción. Es decir, en torno al fenómeno o problema planteado que yo estoy investigando. Entonces, fíjense, el marco teórico es algo súper importante. Lamentablemente, nosotros no le hemos dado la debida importancia. Es porque nos acostumbramos a hacer control-c, control-v en casi todos los trabajos, lamentablemente. Verán, yo a todos los chicos que le estoy dando clases, por ejemplo, a los chicos de primer ciclo, no les permito que me escriban la introducción haciendo control-c, control-v. Dos pasos. De diez linecitas cada uno, escritas por ellos, como le entiendan. Aunque no tenga sentido, pero hay que comenzar a escribir. Porque el marco teórico es ser soberano. Hay que tratar de poner conceptos, constructos, es decir, alguna explicación del fenómeno o del problema que yo estoy planteando. Por lo tanto, entonces, el marco teórico es la recopilación del material bibliográfico que existe en torno al trabajo de investigación que yo estoy planteando. Y aquí lo que decía, a mí, lo que le preguntaba a Cristian, es el repertorio bibliográfico. Fíjense qué bonito el término ahora. Entonces, el marco teórico, así como para el artista, para Cristian, para Eric, que son artistas, dicen, es el repertorio artístico. Dicen, este artista tiene un gran repertorio. No sé, vamos a un ejemplo, imagínense, se para a cantar, no sé, una persona que se sabe tres canciones y le tienen la cuarta, tiene que irse, se para a Arjona y canta una y otra y no termina el tipo, tiene un repertorio amplísimo, súper amplio. El marco teórico es eso. Y mientras más amplio, más fundamentado, es de mejor manera. Anteriormente, se hacían con fichitas bibliográficas, ¿verdad? Incluso iba anotando uno los, hoy no es necesario de aquello. Hoy incluso ustedes, tienen la gran facilidad en el Google académico, incluso de crear, lo que yo les decía, una biblioteca virtual. Y van anotando los temas que van saliendo. Y dice, a ver, este tema está interesante, lo voy a leer después. Y lo pone en la biblioteca virtual del Google académico. Y después lee. Y después saca la información que usted quiere. Entonces, es de fundamental importancia. ¿Qué características, por lo tanto, debe tener el marco teórico? Está íntimamente relacionado con el tema del estudio. Oiga, esta pandemia nos está dejando enseñanzas hermosas. Yo lo veo más del lado positivo, ¿verdad? Me ha dado tanta pena que este fin de semana se ha incrementado aquí en Loja y en el país, creo, entero, la pandemia y todo. la gente no está haciendo conciencia de que tenemos que humanizarnos. Yo creo que para mí ha sido una potencialización porque estoy aprovechando más el tiempo, ¿verdad? Yo trabajo ahora de lunes a sábado y el domingo solo hasta la mañana, a la tarde no trabajo ya. Y el día sábado estaba revisando y haciendo los informes de tesis, porque ahora la carrera, por si acaso, les cuento, ¿verdad? Los trabajos de tesis ustedes van a mandar a un par académicos, dos profesores, para que analicen. Y me mandaron a mí coincidencialmente el día jueves en la tarde, y ahora se mandaron dos proyectos de investigación que soy par académico, para que haga informes de esos proyectos. Los comisiones de semana casi no tengo mucho tiempo por las clases, tengo cinco asignaturas y bueno, y hay una cantidad de coste en el proyecto de investigación, me tocó revisar el día sábado. Y lo primero que estaba viendo es la relación que hay entre el marco teórico y el tema de investigación. Eso es de fundamental importancia. Es decir, y miren, en el oficio que manda la coordinadora dice, un informe que determine la pertinencia, estructura y coherencia de la investigación. Así dice, verán, pertinencia, estructura y coherencia. Y así estoy escribiendo, estoy escribiendo el informe ya. Tengo plazo ocho días para presentar, porque así es de acuerdo al reglamento. Hay ocho días del par académico para elevar el informe. Creo que mañana ya lo estoy enviando al correo de la carrera. Debe tener pertinencia. Es decir, ¿qué quiere decir pertinencia? Que la una cosa se correlacione con la otra. Es decir, que exista, que exista una forma de poder llevar de manera secuencial los contenidos. Que no exista un cambio abrupto de un título a otro. Estoy revisando la literatura y resulta que este título no tiene ninguna relación con ningún contenido de los de arriba. Ya vamos a ver, incluso les voy a dar algunos tips, verán, cómo ilvanar los párrafos. Y debe tener relevancia. ¿Qué quiere decir la relevancia? La relevancia quiere un poco decir dos cosas fundamentales. Primero, la relevancia con el tema y la relevancia con la actualidad. El marco teórico debe ser relevante. Es decir, debe estar acorde a la temática que usted está investigando. Pero debe ser relevante desde el punto de vista de la actualidad, de la contemporaneidad. Fíjense que hoy se están pidiendo que incluso que las citas no tengan más allá de cinco años. Entonces, tiene que ser relevante desde el punto de vista de los contenidos y desde el punto de vista de la contemporaneidad. Es de fundamental importancia. ¿Cómo nomás se llama el marco teórico? Nosotros decimos acá revisión de literatura, revisión bibliográfica, algunos le llaman marco teórico conceptual, marco teórico referencial, como le decimos nosotros, revisión de literatura, fundamento teórico. Pero yo me encontré una tesis que justo la tuve que leer en estos días para un poco preparar la clase. Es una tesis que está en el repositorio de la Universidad Nacional de Loja. Por supuesto, verán, revisen el repositorio de la Universidad Nacional de Loja. Ahí están toditas las tesis. Claro, no están de todos los años, están de un tiempo y ahí pueden revisar toditas, están en PDF, están en Word para que las puedan revisar. Y estaban revisando una tesis del área educativa y dicen ellos construcción del marco teórico. Ellos lo construyen al marco teórico. Fíjense, lo construyen. ¿Y cómo lo construyen? Lo construyen en función del tema y del problema de investigación. ¿Para qué nos sirve el marco teórico? El marco teórico es la fase de uno de los procesos de investigación más importantes. Es cuando usted comienza a entender el problema de investigación. Le comienza a buscar luces al problema de investigación. Le comienza a dar forma al problema de investigación. Por lo tanto, la estructura conceptual es de fundamental y importante. Yo le decía a esta señorita el día sábado, le decía, imagínese que usted no hubiera consultado con qué. Y donde sacó todos esos términos. ¿Qué es súper? ¿Qué es cínfero? ¿Qué es gamopétalo? ¿Qué es gamosépalo? ¿Qué es dialipétalo? ¿Qué es dialicépalo? ¿Qué es didínamo? ¿Qué es bidínamo? ¿Qué es un ovario que tenga, qué sé yo, tres carpelos, cuatro carpelos, dos estambres? O sea, todo eso consultó. Es decir, tiene que ser una construcción que sea incluso de carácter jerarquizado. Decíamos que jerarquizado es un militar, ¿verdad? Que tiene que ver con el orden, ¿no? En el ejército hay jerarquía. Es un general, por ejemplo. Es un coronel, un teniente coronel, que llega al último un cochito, ¿no es cierto? Así tienen que ser los títulos y subtítulos. Tienen que estar jerarquizados. Yo me he dado cuenta que hay algunos que consultan por consultar. Otros se construyen y ¡bum! lo botan allá. Cuando uno comienza a revisar, el título acá no tiene nada que ver con el subtítulo que está más abajo. Es decir, esa red de conceptos hay que organizarla en función al objeto de investigación. Entonces, el marco teórico es todo un proceso y por eso un poco lo grafiqué aquí porque tiene que ser todo un proceso que uno va siguiendo. Es decir, incluso desde la jerarquización, van a ver más adelante, verán, lo importante de la jerarquía, incluso lo importante de ir ir banando los diferentes párrafos que se van haciendo dentro del marco teórico. Yo creo que un profesor en Cuba nos decía de que el marco teórico hay que saberlo leer de arriba para abajo y de abajo para arriba. Cuando alguien puede leer el marco teórico de arriba hacia abajo, es decir, desde el primer título hasta el último y puede leerlo desde el último hasta el primero, su marco teórico está bien construido desde él. Esa es una muy buena pauta y decía que es la lectura en escalera. Es decir, que a usted le permite interpretar su marco teórico ya sea en orden descendente o en orden ascendente. Por lo tanto, el marco teórico es construido. El marco teórico es algo que nace primero con una planificación y por eso que yo cuando le toque poner el marco teórico solo le pongo que le pongan los titulares pero para ver la estructura, para ver la planificación. Una vez que yo planifico los títulos, los subtítulos, dentro de los subtítulos, nuevos ítems, comienzo a documentar. Lo comienzo realmente a estructurar y en esa estructura juega un papel fundamental la redacción del marco teórico. Y lógicamente, pues ahora usted sabe muy bien que en el marco teórico las citas bibliográficas son fundamental y importantes. Ahorita con estos programas que se han diseñado en el caso del Urcum, por ejemplo, que hace una contabilización de las citas que usted tiene en el texto y las contrasta con la bibliografía. Incluso le hace una contrastación con lo que dice el autor para ver cuál es el grado de plagio, verán. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte de la planificación, con la parte de la documentación y con la parte de la redacción en la construcción del marco teórico. Y aquí está entonces el ejemplo que yo les digo. La estructura del marco teórico. ¿Cómo debo estructurar el marco teórico? Un título es fundamental. El capítulo tiene que estar íntimamente relacionado con todo lo que yo pongo dentro de ese capítulo. Y aquí viene una máxima que yo siempre digo. Hay que ir de lo general a lo particular, de lo grande a lo angosto, de lo ancho a lo pequeño. Es decir, empiezo con un título, un subtítulo. Ese subtítulo, 1.1 tiene que estar totalmente imbricado al título 1. Y si estoy en el capítulo 2, si estoy en el título 2, el subtítulo 2.2 tiene que estar totalmente conectado sinérgicamente al título 2. Es decir, no puede haber una disociación, no puede haber un divorcio si la mayor parte de los trabajos que he reviso son activos. Por ejemplo, los chicos de primer ciclo mandaron un trabajito de consulta, y lógicamente están empezando. Pero ya les hice caer en cuenta en los errores para retroalimentar. Yo creo que esto es lo más importante. El capítulo tiene que tener coherencia primero y jerarquía. Es decir, es decir, quiere decir que el capítulo es más grande que el título. Eso quiere decir jerarquía. Es decir, tiene mayor grado, tiene mayor valor. Como el caso que les digo a los militares, el general pues tiene mayor jerarquía, mayor valor, no sé, que el capitán. Y el capitán que si yo tiene mayor valor que un teniente, ¿no es cierto? El título tiene que tener coherencia y jerarquía. Es decir, el título tiene que tener una mayor coherencia que el subtítulo. Pero a veces resulta que uno ve un trabajo de investigación, resulta que el subtítulo tiene más categoría que el mismo título que he puesto. Entonces, yo siempre digo, invierta, invierta. Es decir, no hay jerarquía. Cuando se establece el marco teórico, en la estructura del marco teórico, hay que tomar en cuenta entonces la coherencia. Primero que sea coherente el capítulo con el título, el título con el subtítulo, de lo que exista jerarquía. Es decir, que el capítulo es lo más grande y luego le bajan en orden descendente los diferentes títulos y los diferentes subtítulos. Entonces, aquí miren, es de fundamental importancia entre los capítulos. Primero, que exista coherencia entre los capítulos. Capítulo 1, introducción. Capítulo 2, revisión de literatura. Debe haber coherencia en la estructura, en la jerarquía. Incluso, vamos a ver que debe existir un hilo conductor que una, que cohesione los capítulos, que cohesione los títulos, que cohesione los subtítulos. Es decir, que no estén divorciados, que no estén totalmente abstraídos de la realidad, que no sean totalmente indiferentes con lo que yo estoy analizando. No sé, alguien está analizando por decir algo la germinación, está hablando muy bien de la semilla, luego habla de la propagación asexual, me comienza a hablar de la sormón y ¡pum!, me tira por ahí la simbiosis, que no tiene nada que ver. Podría haberla puesto más arriba posiblemente. No sé, podía haberla puesto en la parte de sustratos, por ejemplo. En la parte de sustratos podía haber puesto la importancia que tiene la simbiosis o la importancia que tienen las bacterias nitrificantes. Es decir, es de fundamental importancia considerar en la estructura del marco teórico la coherencia y la jerarquía y que entre ellos realmente se establezca un hilo conductor, un hilo conductor que nos permita realmente, nos permita a nosotros entonces ir conectando lo que vamos construyendo, lo que vamos haciendo. miren, aquí les puse unos conectores que son realmente una maravilla para poder conectar párrafos, para que los párrafos no queden totalmente aislados. Y esto les propongo, por ejemplo, para construir no solo el marco teórico, sino para poder construir también la problemática y la justificación. Cuando hablo de la problemática me refiero a la descripción del problema. Y miren, a veces uno ve un párrafo, comienzan un párrafo y luego empiezan otro párrafo que no tiene nada que ver con el anterior y el tercero no tiene nada que ver con el segundo y el cuarto no tiene nada que ver con el tercero. No hay como leer en escalera esto. Si usted tiene en una página cuatro párrafos debería entenderlos desde el cuarto al tercero al segundo y al primero o del primero, segundo, tercero y cuarto usted debería entender todo. Pero sin embargo no es así. Y este profesor que les cuento nos decía que en investigación hay que ir de lo general a lo particular para poder leer en escalera. Es decir, la escalera o subo o bajo o subo o bajo y realmente de las dos maneras que yo pueda leer el marco teórico puedo interpretar. Esa es una muy buena lectura que ustedes tienen que hacer para darle la validez y la verificación a mi marco teórico. Es decir, para darle realmente la utilidad a mi marco teórico. Y este profesor decía que en investigación lo que abunda lo que abunda no daña aclara. Escucharán. En investigación lo que abunda no daña aclara lo que abunda no daña aclara. Nunca me olvido. Entonces, yo pongo un parro así, verán. Pongo un parro y ya digo, no sé, vamos a poner que en el caso de la cinchón. Dice, en el siglo XVI al siglo XVII se comenzó a utilizar la cinchón y comienza otro parro. Y si el otro parro igual lo sigo sino de la manera totalmente cruda que no esté relacionado con el párrafo anterior no voy a poder leer en escalera. Pero si yo le pongo en el siglo XVI con esos antecedentes por consiguiente desde otra perspectiva en ese mismo sentido con esos antecedentes esos son hilos conectores que me permiten dar cohesión a los párrafos. Los párrafos tienen que estar cohesionados en la justificación y en la problemática debe haber una cohesión. Debe haber realmente una armonía y cuáles son los hilos conductores anoten por consiguiente desde esa perspectiva en este sentido con estos antecedentes en el mismo sentido en el marco de con el marco anteriormente expuesto con los contenidos anteriores oigan eso a usted le permite ir unificando párrafos y si usted lee del primero al último usted lo va a entender facilito y si lo lee del último al primero igual estos son hilos conductores por consiguiente desde otra perspectiva con estos antecedentes en ese mismo sentido en base a los análisis realizados anteriormente esos son conectores por favor quiero así ver los conectores en la problemática y en la justificación por favor quiero ver eso conectores que no sean párrafos totalmente muertos totalmente aislados que sean parches sino que realmente esté cohesionada la redacción de la justificación y de la problemática lamentablemente hoy ya existe muy poca cultura de escribir ¿verdad? para escribir una carta había que tener esta cohesión es decir uno el primer párrafo saludo saludaba y uno decía terminaba el saludo decía bien y ahora paso a contarte y bien y o sea se escribía así tiene que ser como contar un cuentito siempre les digo o sea como contar un cuentito y me acuerdo cuando yo estudié en Cuba no había estudiado ahora las redes sociales yo escribí muchas cartas cantidad de cartas había que escribir mi esposa había sacado una cantidad un cartón de cartas que habían escrito y todos se usaban y los conectores cohesionando párrafos así se escribía ¿verdad? este tipo de conectores deben estar para poder entonces permitir esa lectura en escalera de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba por lo tanto entonces las funciones del marco teórico primero entonces permite tener la construcción de un nuevo conocimiento orienta desde el punto de vista epistemológico la parte de la epistemología que decíamos era el origen de las palabras el origen de los contenidos el origen de los conceptos el origen de las fundamentaciones y lógicamente se constituyen en la posibilidad de poder ir entendiendo la investigación de poder ir entendiendo mis resultados de investigación por lo tanto el marco teórico una de las funciones fundamentales es de que debe constituirse en el marco orientador en la guía del investigador para poder realmente interpretar su problema de investigación y que de esa manera no se desvíe de la nana es de fundamental importancia es de fundamental importancia entonces miren miren el marco teórico entonces no es cualquier cosa el marco teórico el marco teórico es la guía del investigador sigo poniendo ejemplos del caso del sábado que estamos analizando y prácticamente miren ella ahí está encontrando todas las interpretaciones de cosas que es un que es un un este desde el punto de vista de las anteras ¿no? desde el punto de vista del número de granos de polen todo eso está en el marco teórico de su proyecto de texto todo está ¿de dónde sacó de Fonquer? ahí está Fonquer es un es un diccionario maravilloso bueno nosotros en nuestra era cuando no había redes sociales ese diccionario nos peleábamos los agrónomos los agrícolas y los forestales por leerlo Fonquer es un diccionario precioso todos los términos ustedes no entiendan desde el punto de vista botánico botánico vayan a Fonquer y realmente hay en cuenta el marco teórico es la guía del investigador ¿qué se debe evitar de hacer cuando uno construye o realiza el marco teórico y esto es producto un poquito de la experiencia también que se ha ido obteniendo en este tiempo y que lo quiero transmitir a mis estudiantes sin ningún tipo de egoísmo para que no cometan este error ¿no? el marco teórico se debe evitar realmente haberlo hecho sin haber leído la fuente leccional tengo que leer lamentablemente aquí sí y por eso yo quiero tanto les insisto de octavo para abajo lean chicos el documento guía por Dios leanlo señalen un resaltadorcito tengan esa cultura de leer en primer ciclo crean lo que bestia oiga les repito así pero como disco rayado de que aprendan a leer les cuento este caso de esta chica que me dijo que el que sabe para saber hablar y escribir hay que saber leer y es cierto les digo sinceramente si ustedes se acostumbran a leer y comiencen leyendo cosas sencillas no comiencen a leer cosas abstractas no sé no lo lean a Bukowski no sé que es muy difícil entenderlo lean Condorito hombre lean Selecciones lean el periódico ¿no? hay que leer hay que leer copiar textualmente grandes porciones de un libro y no recurrir a los parafraseos ¿qué es el parafraseo? el parafraseo es la interpretación que va haciendo el investigador de lo que va leyendo de lo que va cómo va entendiendo yo visto que hay una cantidad de gente que lo único que hace es marca selecciona control C y control V copiar y pegar o sea se ve incluso como parches totalmente aislados totalmente disociados de la realidad y lamentablemente verán nos acostumbramos a veces a ser así y no nos acostumbramos al parafraseo es decir por ejemplo decir no sé según no sé Balestieri en el año 2012 manifiesta que o sea estoy parafraseando estoy haciendo una interpretación del texto y esto es de fundamental importancia entonces hay que evitar tener grandes textos hay que evitar hacer el clásico control C control U es decir hay que hacer un esfuerzo por tratar de darle una interpretación desde mi óptica desde mi visión desde la interpretación que yo tengo y para eso es de fundamental importancia leer chicos es de fundamental importancia ¿qué más hay que evitar? fíjense que hay algunos documentos también en el internet que algunos les llaman basura informática ¿y cuál es la basura informática? es aquella en donde nadie se responsabiliza de nada uno puede encontrar en la literatura cantidad de información pero realmente no encuentra la cita igual el Word tiene esa gran ventaja que uno da clic derecho y le pone incluso cómo quiere el autor que cite cuando el tema es reconocido cuando es una página confiable entonces ustedes tienen no sé monografías.com el rincón del vago no sé posiblemente si no hay si no hay la respectiva cita que se responsabilice no es una página que tenga validez académica aunque miren por ejemplo Wikipedia a mí me gusta verán tiene mucha información pero a mí me gusta cuando se tiene el respaldo de un investigador es muy práctica esa página pero realmente si tiene el respaldo del investigador lógicamente las citas bibliográficas yo siempre les pongo de que por favor contrasten las citas bibliográficas del documento con las citas que están en el capítulo de bibliografía porque realmente si ustedes no citan aquello ustedes saben muy bien muy bien de que generalmente aquello se puede volver en un problema incluso desde el punto de vista legal porque ¿qué es la cita bibliográfica? es darle el crédito a ese investigador es darle el crédito a ese autor de que él escribió ese libro de que él hizo esa obra y lógicamente esa obra a él le costó trabajo hay algunos investigadores que son muy celosos hay algunos investigadores realmente que con toda la intención ponen incluso cómo deben citarlos y en ese tipo de investigadores hay que citarlos como ellos dicen porque tranquilamente a uno lo pueden conducir incluso a problemas desde el punto de vista legal el plagio sancionado por la legislación ecuatoriana es sancionado ¿por qué? porque si usted realmente no cita no le da el crédito al investigador definitivamente se convierte en algo de su autoría es decir usted realmente está usurpando funciones de algo que no le corresponde entonces es necesario citar y peor cuando hay teorías cuando hay conceptos cuando hay valores filosóficos es de fundamental importancia citar al autor para que yo realmente me pueda convertir de esa manera en alguien que estoy contribuyendo a difundir su información fíjese que hoy en día también a los que escriben no solo los evalúan por el número de artículos los evalúan por el número de citaciones es decir cuántas veces a usted los citaron y también hay autores de los otros yo me lo conozco un autor se llama Polan Laki si quieren revísenlo Polan Laki es un autor es un chileno Polan Laki es un chileno y yo tuve la posibilidad de conocerlo a Polan Laki en el tiempo que estuve de decano en la primera vez cuando se estructuraron las áreas de acuerdo lo trajimos a loja Polan Laki y él en cambio tiene otra otra visión Polan Laki Polan Laki él escribe muchas obras en el mundo del desarrollo rural de la extensión participativa y él en cambio suplica verá él ruega que por favor le escriban para que les envíe los libros y si usted quiere lo ponga a su nombre a su título como autor dice que a mí él dice a mí lo que me interesa es que se difunda mi información y es como piensa Polan Laki él dice que le interesa que le difunda la información no le interesa que lo cite no le interesa y me acuerdo que en ese tiempo que lo trajimos a él nos permitió que un librito que había de extensión participativa que se llamaba manual del extensionista nosotros lo publicamos en la facultad con el título de facultad con el consentimiento de él pero hay algunos que en cambio no es necesario realmente hacer la cita textual si yo cito datos si yo cito escuelas si yo cito teorías y no cito el autor realmente es un problema muy grave es un problema muy grave es un problema incluso que se puede meter desde el punto de vista desde el punto de vista legal en graves problemas en este ciclo no sé cómo estén haciendo pero en el ciclo anterior a los estudiantes que ya se graduaron ya se graduaron hacia una promoción a ellos les pasaron el urcum en todas las tesis y fue un revuelo en la facultad no sé si todavía vayan a hacerlo así y determinaba el porcentaje de plagio y me parece que se permitía hasta un 20% de plagio es decir se permitía hasta que el 20% de las citas de alguna manera estén textualmente copiadas y que el 80% tenía que estar con las respectivas citas bibliográficas aquí en la facultad una cuestión para los chicos que tuvieron que algunos revisar bajar el porcentaje de plagio porque eso definitivamente es sancionado sancionado de acuerdo a la legislación la otra cosa que suele pasar en los marcos teóricos que el marco teórico es un conjunto de partes es un conjunto de control c control v es un conjunto de párrafos que no tienen coherencia los unos con los otros es decir que cada párrafo está divorciado del anterior yo me he dado cuenta a veces en algunas investigaciones bibliográficas que envío me doy cuenta que han copiado textualmente y ni siquiera a veces a algunos le han quitado la letrita azulita que tiene la cita ni siquiera eso lo han copiado tan textualmente que definitivamente pierde todo sentido en el trabajo de investigación que ustedes están haciendo es de fundamental importancia usar los conectores chicos y yo siempre les digo así como les dije que hay conectores por consiguiente con estos antecedentes con esas perspectivas en ese mismo barco con los antecedentes anteriormente descritos esos son conectores no se olviden esos conectores esos conectores van a servir no solo para test para toda la vida profesional cuando algún rato se redacten algo con estos antecedentes en base a lo anteriormente citado con los antecedentes anteriormente señalados son conectores chicos pero hay dos palabritas que a mi particularmente me gustan y que sirven en cambio para conectar palabras dentro de una oración palabras dentro de una oración y que es y que van verán seguidas de la siguiente manera es las dos palabras que son sin embargo y además sin embargo y además ¿cómo se usan esas palabras? esas palabras se usan de dos maneras pueden ir después de un punto seguido pueden ir después de un punto seguido y con coma es decir termino y pongo punto seguido y pongo sin embargo coma por favor además coma ¿sí? entonces las palabras repito sin embargo y además son en cambio y los conectores en el interior de un paso en el interior de una línea a usted le permiten conectar le permiten hilvanar una idea entonces dice muy bien vamos a poner dice y a continuación se colocó se va a colocar las estacas en rotone al 10% punto seguido sin embargo coma es necesario aclarar que en las estacas que fueron ta 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 y usted se da o punto seguido además será coma además coma además se colocarán estacas o sea usted ese tipo de palabras las dos a mí me gustan yo sé que pueden haber más sin embargo sin embargo y además cuando van seguidas repito de punto seguido coma cuando yo no pongo un punto seguido deben estar deben estar anteriormente un punto y coma repito vean punto y coma no una coma es decir si yo digo por ejemplo y se trataron con rotones coma sin embargo no tiene que poner punto y coma sin embargo coma sin embargo coma punto y coma además coma además se van a utilizar que se yo tales y tales esas dos palabras conectan conectan algo adicional a la frase que yo quiero poner es decir las dos palabras las dos palabras sin embargo y además conectan una idea adicional a una oración las dos palabras verán sin embargo y además entonces conectan una frase adicional a una oración esto lo estuve leyendo este fin de semana para poder explicar bien verán no es que conozco a dedillo sino aprendo con ustedes y fíjense me enteré también de la importancia que tiene escuchar verán que esto lo enseñan en redacción y yo lo estudié el fin de semana estudien abran el RAE que es el diccionario de la Real Academia de la Real Academia Española yo ahí leí eso hay algunas cuestiones importantes el verbo el sustantivo el adjetivo y el adverbio que son de fundamentales importancia en la redacción dice que la mayor parte de las redacciones que fallamos es porque nos quedamos solo hasta el sujeto el verbo sujeto y el predicado no le ponemos complemento es decir no le hacemos la parte complementaria y normalmente la parte complementaria en la redacción decimos es lo que ves normalmente decimos es el anexo o es la latita que uno le pone es el agregado que uno le pone a la oración eso es de fundamental importante a veces los objetivos ese agregadito y con la finalidad de o con el propósito de y eso que le pone adicional según lo que estuve leyendo en el diccionario de la RAE Real Academia Española dice que es lo que le permite dar claridad coherencia a una expresión a una expresión entonces repito chicos así como dijimos que hay conectores y los que cohesionan no un párrafo de otro párrafo un título de otro título un capítulo de otro capítulo con este antecedente en ese mismo marco en ese mismo sentido con lo anteriormente expuesto también hay conectores palabras que están dentro de una oración y que pueden ir después de un punto y coma o después de un punto seguido y son sin embargo y además y siempre después de la palabra sin embargo y además va una coma pero esas dos palabras cuando van sin embargo y además es cuando yo quiero poner adicional algo a una oración no se olviden de aquello no se olviden de aquello entonces evitemos construir parches sin ninguna coherencia sin ningún sentido totalmente divorciados totalmente inertes totalmente muertos esos párrafos no sirven de nada y no les van a apoyar de nada a la fundamentación de su investigación el marco teórico debe fundamentar su investigación debe fundamentar los resultados y ahí usted se coge para poder discutir sus resultados entonces es de fundamental importancia no crear entonces ese tipo de parches totalmente aislados los párrafos generalmente hay que construirlos de tal manera que tengan relación el título con el subtítulo correspondiente lamentablemente lamentablemente verán a nosotros no nos han enseñado mucho a escribir a redactar se perdió mucho se perdió muchísimo muchísimo así como hemos ganado un paso hacia adelante hemos ganado mucho en lo que tiene que ver con la informática en lo que tiene que ver con la accesibilidad a la información en lo que tiene que ver con la búsqueda de información con encontrar información asequible pero se perdió mucho en la redacción realmente la tecnología la informática nos hizo perder esa costumbre de la redacción estaba leyendo dice que antes de la venida de los españoles la cultura de los incas de los indígenas que había era una cultura oral y que los españoles nos vinieron a cambiar por una cultura escrita pero que lamentablemente no la hicimos bien no la practicamos bien entonces hoy en día prácticamente la gente muy poco escribe muy poco escribe y como la tecnología cada vez nos pone facilidades para poderlo hacer la gente muy poco escribe nos pone que se yo un signo un emotion que dicen un manito cualquier cosa un visto pero la gente ya muy poco escribe entonces esa práctica de la escritura nos pone muy difícil cuando nos toca escribir ya un parro bien albanado yo no les digo sinceramente no sé a ver de ustedes a ver díganme de ustedes pero están compañeros a ver quién de ustedes ha escrito una carta a ver quién de ustedes ha escrito una carta a ver yo que ingeniero una vez a ver cuál cuál dice que escriben una vez yo también ingeniero una vez yo también fue ingeniero fíjense fíjense gracias chicos muy bien ya fíjense pero yo creo que de los 29 ¿cuántos serán? unos 5 5 5 son los que escribieron más o menos ¿no es cierto? quiere decir que los 24 nunca escribieron una carta de secuencia fíjense y prácticamente eso era antes un ejercicio rutinario la gente en el campo la primera carta que hacía era que se yo para la enamorada para cuando venían se iban al cuartel es lo primero que hacíamos cartas anteriormente hoy no hoy sé que se yo está conectado en el mundo pone un correo confirma OK confirmado OK es como haber escrito todo un párrafo ¿cierto? entonces hemos perdido esa cultura de la escritura esa cultura de la redacción ya nadie le interesa redactar nadie le interesa escribir y cuando ya les toca escribir cuando ya les toca escribir lo primero que toca es escribir la problemática y la justificación yo siempre digo que ahí es cuando realmente uno comienza verdaderamente a tomar el sentido a la escritura anteriormente todos escribían ¿cuáles son las primeras cosas que toca escribir? el primer oficio va a presentar el proyecto creamos que algunos créanmelo sinceramente créanmelo y esto les hablo de la vida real algunos estudianos hay que escribir un oficio algunos no no entienden la diferencia que hay un oficio con una solicitud no encuentran ninguna diferencia y hay diferencia y lo peor de todo lo más triste de todo ¿no? es de cuando algunos ya llegan a ser profesionales de angas o de mangas y llegan a ser jefes y llegan a ser no sé en actividades de dirección créanmelo que no tienen ningún sentido en la redacción y ahí uno conoce y realmente para mí para mí a través de un oficio a través de un escrito yo conozco la carta de presentación de un profesional hay profesionales ya profesionales ¿verdad? o sea que no pueden escribir un oficio fíjese anteriormente se dice que los abogados de antes escribían con doctrina ¿qué era la doctrina? la doctrina eran los antecedentes cuando usted escribe un oficio es conocidito ¿verdad? yo realmente cuando a mí me llega un oficio yo solo leyendo el oficio sé de la calidad de autoridad que uno le está dirigiendo ese oficio si uno tiene un oficio que le pone un antecedente que es la parte doctrinal que se dice la parte doctrinal que es la parte realmente que antecede a la información usted rápidamente entiende pero en cambio esos oficios son directos ¿qué se debe? oye a mí me escribió no les miento a mí me escribió esta semana un correo alguien para pidiéndome una información y yo tuve que escribirle y decirle con todo el respeto perdóneme pero explíqueme ¿qué es lo que me está pidiendo? y me había puesto un correo esta semana poniendo a mi ingeniero disculpen pero la verdad que no le pude explicar mejor le pongo una copia del oficio o sea fíjese o sea no pudo explicar me puso una copia del oficio del que habían enviado lamentablemente pasa eso chicos es decir hay gente que no tiene un conocimiento elemental de lo que es escribir y para poder escribir y para poder hablar hay que saber leer yo nunca me olvido de esta chica es el tercer ciclo ya de forestal y me dijo eso y que desde los ocho años leo mi papá me inculcó la lectura y yo he aprendido que para poder escribir y para poder hablar hay que saber leer aprendí de ella de primer ciclo aprendí a esta chica de dos ciclos anteriores dos ciclos anteriores y lo que es más yo me he dado cuenta que gente evidentemente que ya llega a ser no sé en la dirección no conocen el órgano secular yo me acuerdo cuando estuve en el ministerio del ambiente un funcionario le envió un memorándum otra cosa uno conoce que es un oficio una solicitud un memorándum le envió un memorándum a la ministra los memorándum son de para entonces de Víctor Hugo para ministra del ambiente le escribió un memorándum y la ministra lo sancionó escucharán verán lo sancionó y le puso en el oficio al funcionario le puso el nombre le dijo a través del presente me permito llamar a usted la atención por no haber seguido el órgano regular de la institución y cuál es el órgano regular ir en orden jerárquico es decir si yo pertenezco a la carrera de ingeniería forestal pues tengo que dirigirme a la coordinadora de la carrera de ingeniería forestal yo me voy a dirigirme al señor rector entonces ¿qué le estuvo diciendo ella? yo le estuvo dando una cachetada así con guante blanco y le dijo ya señora aprenda usted no se puede dirigir a mí yo no puedo leer ni un memorándum usted tiene que pasar por su jefe y su jefe bueno él tenía el jefe inmediato que era el jefe de biodiversidad y el jefe de biodiversidad estaba jerarquizado tenía como jefe al director del ministerio del ambiente entonces tenía que ir en ese nivel en ese plano entonces es de fundamental importancia chicos la escritura es de fundamental importancia y para eso lógicamente la coherencia que exista entre los títulos subtítulos los más abajo de tal manera entonces que yo pueda leer en escalera como les digo hagan ese ejercicio verán hagan ese ejercicio si ustedes pueden leer de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba yo a los chicos que yo les dirijo la tesis yo les hago la presentación en powerpoint que ya la repasamos y les digo que para poder hacer la exposición cuando ya se van al aula de grados a mí tienen que exponerme la presentación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo cuando usted sabe la presentación de powerpoint de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo usted puede exponerla ante cualquier auditorio y pueden preguntar de lo que sea que usted si le dicen yo me acuerdo que alguna vez en agronomía hace un año me pusieron en un tribunal y a un chico yo no yo solo fui presidente del tribunal de grados no había sido nada de su texto no sabía nada de cómo hizo la presentación le dijo un azor iba creo en la lámina 17 y le dijo regreseme a la lámina 15 y se regresó está aquí explíqueme esa parte porque no me quedó claro y le explicó y cuando él regresó a la lámina 17 no sabía dónde había quedado se quedó en blanco cuando usted aprende a leer en escalera y abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo texto powerpoint usted puede hacerlo ante cualquier ante cualquier auditorio así que chicos la recomendación construyan su marco teórico realmente que tenga relación los títulos los subtítulos con el contenido correspondiente que están poniendo y entonces finalmente quiero que construyan el marco teórico con esas indicaciones con esas indicaciones vamos a ir construyendo ya nuestro marco teórico les digo sinceramente si ustedes construyen adecuadamente el marco teórico de su proyecto de investigación de tesis tienen ya construido el marco teórico de su tesis ahí si hay que hacer solo control c control v hay que pasarlo al marco teórico del proyecto al marco teórico de la tesis si hicieron algún parafraseo solo cambiar el tiempo de la oración se realizará por si realizó se efectuó se efectuará es decir del éxito de la construcción del marco teórico de su proyecto definitivamente radica un altísimo porcentaje de la construcción del marco teórico de su tesis así que vayan pensando en construir el marco teórico en base a lo que hemos estudiado en clase en base a las indicaciones que hemos dado el día de hoy bien hasta ahí entonces la temática que estaba preparada para la tarde de hoy no sé si tal vez tienen alguna pregunta tienen alguna inquietud alguna duda que les quedó al respecto preguntas no hay gente a ver si dígame dígame sí dígame nomás parece que alguien me dijo que tenía alguna pregunta alguna pregunta no ninguna bien muchísimas gracias entonces por favor que tenemos pendiente primero entonces construir el problemita de investigación que puede ser para el caso de los que tienen una investigación experimental ponerlo el mismo si ya lo han afinado mejor y a ese ponerle cinco tipos de hipótesis los que no tienen problemas de investigación con una investigación experimental crean un problemita de investigación y hacen cinco hipótesis para ese problema de investigación verán para ese problema de investigación eso es para la próxima semana y de ahí ya se nos viene la siguiente la siguiente que es ya la presentación en cambio de la matriz de investigación editada en base a lo que estamos trabajando entonces si Diosito así lo permite nos vemos el próximo lunes no se olviden por favor de estar revisando de estar revisando las actividades y los recursos que se suben a la página del EVA de la asignatura para de esa manera presentar a tiempo sus tareas no quiero que nadie absolutamente nadie se perjudique por no presentar a tiempo entonces si Diosito lo permite nos vemos la próxima semana que tenga una excelente semana que me les vaya súper bien muchas gracias ingeniero ya ingeniero hasta luego hasta luego hasta luego chicos hasta luego chau